¡Uh! ¡Lo tenemos de torno! Bienvenidos sean todos a Gourmet Gaming Esto no es mi canal si no tenemos una falla técnica que se sepa, porque lo hacemos desde nuestra casa Lo hacemos con cariño Yo creo que este fue algún jutsu malvado que están aplicando las fuerzas demoníacas que nos impiden avanzar en nuestra programación Tengo un regalo de último minuto De hecho yo creo que este es el destino conspirando para que me pueda poner mi cosplay ¿Qué dices? ¿Me lo pongo? Antes de que partimos podemos partir ¿verdad? ¿Estamos en vivo? Pero yo no me estoy viendo ¿Esto es real? ¿Esto es real? Yo dije como WTF Ahí estoy, hola a todos Ahora si los aplausos por favor para nosotros Thank you Ahora si Pedimos perdón Hay perro, hay gato, hay mucha gente acá y bueno este tipo de cosas pasan cuando se hacen las cosas desde la casa Ya seremos los eficientemente grandes para hacerlas desde Movistar Arena ¡Uh! Movistar Arena ¿Cómo están gente hermosa y distinguida? Quiero que sepan que me acaba de llegar literal Así yo dije ¿Esto es real? Como WTF Mi cosplay me acaba de llegar delante de la boca Voy a acercarme a leer el chat ¡Ay! Muchas gracias Cloud Cloud para ustedes Ha sido... Estamos súper nerviosos, estamos con mucha ansiedad porque... Bueno, nos replanteamos Gourmet Gaming para la gente que se nos viene recién sumando Nosotros hicimos este programa cuando comenzamos nuestra relación ¡Oh! Y hablábamos acerca de videojuegos y cocina Bueno, aquí soy yo la que te bombardea con videojuegos y Max es un chef profesional el cocina y juntamos estos dos mundos pero como que nos quedó chico como la cantidad de gente que llegaba todas las veces la cantidad de cariño que recibimos por parte de las personas que nos veían los platos que compartíamos cuando ustedes también nos mostraban lo que cocinaban junto a nosotros y por eso quisimos sacar esta segunda temporada pero ya con un poco más de... de esto Con un poco más de cariño, un poco más de refugio y que lindas tus palabras Panchi porque también recordar que hoy nos encontramos en nuestra casa esta ya es nuestra cocina y estamos muy contentos de hecho antes del programa lo hacía en mi departamento de solteros Nosotros tenemos una relación impulsada por la cultura asiática muy potente así como... ¿Quieres tener una relación? Sí. ¿Trabajemos juntos? Ok. Anda, ese es como el espíritu que manteníamos y cuando decidimos vivir juntos fue como tenemos que pensar nuestra futura casa en un espacio apropiado para desarrollar este maravilloso programa Y aquí estamos Y aquí estamos y esto gracias a ustedes realmente así que les mandamos un gran abrazo yo quiero decir que veo súper poco a ver si podemos poner mi cámara Oye, es que esas lentillas, esas pupilentes como dicen en México esos lentes de contacto están a otro level Y está difícil así que voy a hacer todo lo posible por leer el chat y aquí les quiero hacer una invitación especial porque a diferencia de los otros programas yo puedo leer el chat y las fuentes de actividades eso significa los tengo algo que decir, los beats, etc. Acá les voy a pedir por este episodio especial si es que nos pueden ayudar un poco más con los beats para poder escucharlos porque Max está lejos de la pantalla y yo veo poquito Entonces, si es que hay algo que definitivamente no quieren que nos perdamos el mínimo son 10 beats, no pasa nada sobre todo si es que tienen preguntas para Max porque vamos a estar cocinando platos que son directamente como de la cultura del otaku de la cultura del otaku porque no podíamos no estrenar este programa con Naruto Yo creo que tenemos que hacer algo que es tradición para nosotros y hacer un salud, brindar y haría algo como algo bien flash Me gustaría Luta que nos ayudaras a presentar el primer bevestible porque yo quiero hacer un salud contigo quiero abrir este espacio de seguridad, tranquilidad, entretenimiento, cocina, animación con un buen sake ¿Qué dices? Hagámoslo Lofito, cállese Ya se bañaron, de hecho, no Yo no me baño hoy día Yo no me baño Yo tampoco Opa, el primer beat A ver Ah, qué emoción ¡Eso! Ahora sí ¡Oye! Por favor Pero eso no es sake Bueno, sírvame Pero... Yo quería mostrar esto primero en cámara A ver ¿Qué está pasando? A ver Lofi ¿Quieres que te presentemos? Ven Toma, te vamos a dar un treat Ven Lofito ¿Quién también está emocionado? Venga para acá Épico cosplay de Max también dicen Quiero decir y aquí me lo voy a funar 10 minutos antes de partir Donde tenemos que hacer las stories de Instagram Donde tenemos que practicar la primera escena, etc. ¿Por qué no me maquillan a mí también? Y se pon... ¿Sí? ¿Me presenta a Lofi entonces? Él es nuestro perrito Lofi Nuestro primer hijo Lofi va a ladrar Se va a meter acá en el programa Es parte del programa nuestro bebé El Lofito hermoso Ahora se porta de tranquis Pero normalmente es un bandido Bueno, próximamente van a conocer a la... Van a conocer a Wasabi Que es nuestra... Nuestra Himalaya Que todavía es demasiado tímida Como para poder pasearse por el set Entonces, ¿qué dice? Y el gato... El gato está encerrado, estresado en la pieza Ha crecido caleta, come fino Come fino A ver, ¿quién nos molesta hasta ahora? A ver ¿Aló? ¿Hola? ¿Sí? Si son... Cualquier marca que no sea testardos No pueden subir No, no es cierto Yo voy a mandar a alguien que la vaya a buscar Muchas gracias Listo, gracias Quiero... Quiero contar algo Mi nombre es Max Además de ser cocinero, ingeniero Y otras cosas en las que me desenvuelvo Soy empresario de una prestigiosa pizzería De la cual me siento muy orgulloso Y hoy me entero Que la producción Pide pizzas de la competencia Para nuestro staff Y yo dije ¿Por qué? No me preguntaron Para haberles traído pizza a nosotros Así que eso fue como el LOLs El XD El jajás del día Aquí tenía que decirlo Tenchiros, muchas gracias por suscribirte Bienvenido a la cocina de Gourmet Gaming Los voy a estar leyendo Si es que tienen algún... Algunas... Algunos comentarios para Max Porque... Hoy día vamos a cocinar ramen Ustedes saben que es... No solamente el plato favorito del personaje principal Sino que también de su autor Obsesionado con ramen De hecho, Naruto iba a hacer un manga de un cocinero ¿Ah, sí? Antes de ser de ninja, ¿sí? ¡Ah, wow! Y esto mutó Y ahí fue cuando Shonen Jump le dijo No, disculpa, está fome tú, güey Si quería hay que meterle un par de combos para poder publicarlo ¡Ah, wow! No tenía idea Así que siento que es súper bonito que estemos como haciendo este... ¿Cómo se dice? ¿Se van angloreando? Algo que a nosotros también nos une Nuestra primera cita fue en un local de ramen Sí, hay todo acá un universo Como que hay mucho momentum Mucho amor ¡Hay mucho momentum! Claro Mucho ícono Acá nosotros queremos enaltecer y hacer un homenaje A lo que nos gusta y les gusta a ustedes Eh... Lutak, no sé si podemos poner lo que... Ah, si lo estamos viendo Como les dice Panchi Hoy día vamos a cocinar el ramen clásico que vemos en Naruto Ya ahí nos vamos a detener, explicar y hablar un poco de la receta de los ingredientes Luego, para los reales fanáticos vamos a hacer una preparación dulce Los dangos Clásicos Dulce japonés De los cuales en la temporada pasada yo me atreví a hacerlos con un ingrediente que no era el que debía usar Hablo de la harina glutinosa Yo usé harina no glutinosa y el dango fue un desastre Así que hoy viene la revancha De los dangos De los dangos Perdón, es que estoy... Quiero poder mirarte y mirar esto al mismo tiempo Pero tengo que agradecer a la gente que se está suscribiendo Unsky... Karou 28 Muchas gracias Y ahí dicen Vamos, que guapo Max con maquillaje Oye, la estáis rompiendo Thank you Oye, es gracioso porque tú me tiraste beef y me decías No Max, en la última hora dices, me puedes maquillar por favor Y yo siento que tú tampoco te preocupaste Siendo que dijiste, oye no veo ni una hueá, no lo reconozco Y no pensamos en la letra chica del chat Qué loco ¿Cómo es eso comparable? Comparable porque nos preocupamos de algo importante en el último minuto O ya sabíais a lo que veníais No, la verdad es que la esclerada no... Pero pancha, sáquese los lentes Más que cumplió los dos, me dijeron lo mismo No, yo voy a aguantar Voy a aguantar Un poquito más de volumen para nosotros, por favor Oye, y otra cosa, también quiero confesar Pero usa el Bea Cogan, qué mal servicio Me falta todavía, estoy novata Tienes que activarlo igual Bueno, otra cosa La Panchi de repente yo estaba acostado en la cama Descansando antes de hacer el programa Y de repente veo en el closet a oscuras Un personaje con la voz de la Panchi con el pelo largo No pude evitar decir qué miedo Era como un poco la figura del aro, no cierto, de Ringu Y por eso te he dicho qué miedo Y la Panchi se ofendió Así que igual me veo mal Y es como no Si no fue como me generaste algo Porque es la primera vez que te veo, sí Y yo al menos igual me pone nervioso Está ahí mamada hoy día Está ahí mamada Está ahí perrona, sí, me gusta Me gusta Oye, quiero invitarte un sake ¿Te parece? No sé si tenemos gráfica, Lutak, solamente el sake O vamos a dejar el menú así Vamos a dejar el menú Ah, ya, perfecto Lutak dice que sí Saludos al Lutak en el chat Denle un besito No lo puedo creer, está el tren del hype No, puede ser Se acerca Oye, Connie, muchas gracias Connie Fox, preciosos, me desmayo Oh, qué buena onda ¿Qué acha qué? Hoy día quiero hacer un saludo Maestra ahí Vamos a hacer un saludo especial A nuestros amigos de siempre De Ramen Quintaro Bar Porque yo dije ¿Dónde voy a consultar, comprar un auténtico sake? Si no es con mis amigos que son expertos en comida japones Así que un saludo para mis amigos de Ramen, Nobu-san, Claudio-san Gracias por ayudarnos a encontrar sake Y obviamente me dijo Oye, tengo dos No sé cuál le va a gustar a la panchi Entonces dije, tráigame los dos ¡Todo Chile! ¿Sabes qué? Porque no soy fácil Entonces tengo hoy día Mira, se los quiero mostrar acá de cerquitas A ver, vamos a probar las cámaras en Zoom hoy día A ver Gracias Spokwin, se ve buenardo el programa Son los mejores Ahí están Esto también nos va a servir para ir probando los zooms Mira, tenemos uno que aparentemente es como más cremoso Más lechocito Ese Ese El creme de sake Y el otro es el Shoshikubai Y ambos tienen 15 grados de alcohol Es básicamente como tomar una copa de vino ¡Uy! Uno me tinca como más creamy Y el otro me tinca como más seco y dulce ¿Qué vino hay? O sea, verdón, más dulce que seco Mira, yo he probado este Y este está para curarse A ver, mostramos los vasitos Uy, sí, mostremos todo, todo de cerquita, por favor Ya, vamos a tomar Y acá, a ver, probemos esta cámara también, Panchi Probemos este tiro Si estamos acá probando nuestras camaritas Es que es tan grande nuestra costilla Acá, mira No lo podemos creer No sé si estamos con el auto zoom con esta Ah, si estamos con el auto zoom, súper Neko, neko, kiten Wasabi Wasabi, onegaishimasu Wasabi Uy, chucha Oye, espérate, qué chiquitito Yo el otro me lo tomé de la botella Pues, hueón, con razón Tú en el matrimonio de mi hermana estabas tomando vino de la botella Y no te importó nada Yo quiero decir En Yo quiero decir En mi favor Que me lo ofrecieron Así Ah, perdón Es que el Roberto, el niño está rico, me está molestando Un segundo Alguien Es que no, es que esto no va a funcionar ¿Qué está pasando con el perro? Es que Yo no sé qué pasa Le da miedo la pata electrónica de este medio Es que te juro que estoy indignado Es que tenemos un Iron Man en el estudio Te juro que estoy indignado ¿Qué pasa? ¿Por qué lo desconcentraste? Me está pidiendo un cuchillo para cortar las pizzas de la competencia Y me tiene mal No lo, no entiendo ¿Sabés qué? Córtalas con la mano No, ese va a ser tu castigo Ah O no, voy a hacer algo peor Te voy a dar un cuchillo chico sin filo Para que te cueste Este Mira Oye, muchas gracias a todos por sumarse al tren del hype Wait Vasos de sal que son muy tiernos ni el Kirby Ya, bueno Yo quería contar Porque Maximiliano aquí me está afunando por el matrimonio de su hermana Y yo estaba tomando vino a la botella Yo quiero decir De que O Yo estaba muy sentada al lado de No sé qué bisabuela De todas las que tienes Muy sentada al lado tomando de la copa Maximiliano me dice Vamos a bailar Porque ya Porque Aparentemente él se me había adelantado Y yo le dije a la persona que me estaba atendiendo ¿Me puedes traer vino por favor? Porque me invitaron a bailar Y necesito para sobrevivir Y me dijo ¿Te traigo la botella mejor? Porque esa persona me conocía Así como Tú eres Pancha Sky Entonces ya me cachó Me trajo la botella Y yo me sentí invitada Entonces me trajo la botella Y yo me tomé la botella con las manos Con las manos Con las manos ¿Está bien? ¿O no? Sí, está bien ¿Qué dice el chat? ¿Está bien o no? ¿Puedes leer si quieres? Sí, dicen Ah, bueno, cufifo Estaba cufifo Quise ir a conseguirme una ride Pero los streamers que sigo empezaron recién Ah, pero no te preocupes Que en Naruto los frecuentan con súper mucho Y yo quiero ofrecerte ¿Quieres el Shoshikubai o el creme de sake? ¿Con filtrar o sin filtrar? Quiero a los dos Ok Los dos Ok, ok Uy, muchas gracias a todos por ese tren del hype Que ya se completó Chuchu, dice Meli Tomé Eh, ¿cuál? ¿Cuál es cuál? Quería ir los dos No, pues si está fácil Unos cremosos sin filtrar Y el otro está transparente Los veo igual Ah, verdad que este es Piti Este es el que quería y este el que no quería Muéstralos a cámara, por favor ¿Cómo se ven? Bueno, vamos a mostrarlos acá En la cámara de mi cocina Fíjense nada más Uno está muy lechoso Este, el sin filtrar Y este está bien transparenzoso Oye, me encanta nuestro logo, es increíble Tenemos, espera, un añito, dice Red Boy Studio El otro Max El otro De solo decir, demasiado agradecido de conocerlos Y de haber vivido una de las mejores experiencias que he vivido Los quiero demasiado Y no, chao con los hotfits de hoy Oye, se me... Chao Ya me derramé el sake, ¿viste? Ya, entonces ¿Con cuál vamos a partir? ¿Esto se toma de una como el tequila o de a poquito? Tequila acá, acá, acá ¿Cómo lo toman en Naruto? Lo toman así sentaditos Mientras están reunidos comiendo ¿Qué dice el chat? ¿De una como el tequila o así como... No, como... Como Hinata Mood, como... Quiero detenerte ahí Si bien estamos acostumbrados a caricaturizar el consumo de tequila en un shot Pero esa es una americanización que nosotros no queremos repetir Si bien podemos hacerla, no es lo que queramos Darle besitos, dice Y esto le vamos a dar besitos Ya, perfecto El chat dijo darle besitos Besitos, sí Besitos Campaí Campaí Ah, rico, rico, rico El sake El sake se puede tomar bien frío, tibio o bien caliente Dependiendo del tipo del sake Este está como tibio o frío Aló, ¿me escuchas? Sí, bien caliente Yo sé que no me ves, pero también me tiene que escuchar ¿O tenía algo aquí de ajo en la peluca? Me gustó este el sin filtrar Besitos, dice, salud ¿No se tomaba en plato o nada que ver? ¿Qué dice? Que si se tomaba en plato Mira, es súper interesante Yo no soy tan letrado en el mundo de los sake Pero sí que hay toda una variedad de distintas De pocillos, de egrega, de cerámica Donde ciertos sake se van a expresar mejor en la manera que los tomamos Como una copa Con madera también Con madera, sí Para que la madera desprenda también ese como Bueno, sabor maderoso, entiéndase Y hay un... Creo que lo he mostrado varias veces en mis stories De hecho, en Quintaro lo hacen así Te traen un pocillito que parece un plato Un plato hondo de madera Y sirven el sake hasta que se... Se sobrepasa ¿Qué pasa? Ya, yo quiero... A ver... Ustedes saben que Maximiliano tiene... ADHD ¿Cómo se llama eso en español? ¿Qué? Ah... Trastorno... De... Difícil adicional No, si entre los dos hacemos... Hacemos la mitad de uno Juntos somos un medio adulto funcional Entonces... Yo... Yo soy una persona que requiere mucha concentración Ya... Sí... Tanto como... ¿Qué no quiere? Yo quiero... Es que yo quería hablar del sake Antepartino pegando la bola Ese no me gustó, me gustó el de leche Tómate, este es tuyo No... ¿Cuál te gustó más? El de leche Ah, no he probado el otro A ver... Ah... Mira, ese es como el de flores El Shun Baikong Muestra... Muestra cuál es... Entonces, el de leche Este... ¿Nas notas de la...? Este... A ver... Te lo muestro en tu cámara, Panchi No me gustó... Lofi... Córtala... Es que Marquito se tiene que dejar de mover Dejenlo sentado... No... Es que mira... Voy a... Te juro tironearlo... ¿A quién se le ocurra hacer el catering allá? Es que no tiene sentido... Pero no importa... No importa... Vendiendo... Ph.D. Ah... Ah... Entendí Ph.D. Iba a decir doctorado Cambiando el tema en la mitad de la explicación Así... Sí... Y bueno... Y así nos pasa... Y hablamos de cinco cosas a la vez Que dice... Lambda Delta 99 PH.D. Yo tengo un PH.D. Un... Pretty Huge Dick Y vamos pa'l mismo lado Y vamos pa'l mismo lado Pretty Huge Dong Dick ¡Ay, Dios! ¡Napoleón, muchas gracias por esta soup! Espérate, todavía tenemos el tren del hype, no lo puedo creer. ¡Muchas, muchas gracias! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Strike nos ponen! Yo también quiero regalar soups, pero no puedo porque estoy acá. Y del teléfono sale más caro. Está todo bien. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando en esta oportunidad. Tenemos que concentrarnos. ¿Te gustó más entonces este? Sí, pues ese es el que yo pedí. Perfecto. Entonces, dice que nigori es uno de los estilos de sake más antiguos que no es filtrado y tiene un color lechoso, muy sabroso, placentero, complejo, suave que garantiza un único y delicioso experiencia de beber. Esa fue mi traducción en vivo. Volvió Gourmeto Heiming Ubutoelfo, Naruto sería enano. ¡Nanuto sería enano! ¡Cien por ciento! ¿Quién dijo saber? ¡Cien por ciento! Naruto sería enano. Sería un viajero por ciento. ¡Oh, viajero o enano! Hagamos un poll en el chat. ¿Naruto sería viajero o enano? Pero Naruto no tiene padres, es un nómade, se va a entrenar de aquí a allá. Es un viajero todo el rato. Pero le gusta a Galeta comer, tomarte, igual tiene un carácter, se hace valer, a pesar de que de pronto falle. Pero los enanos también son más como gofradías. Según yo, Naruto como que no le cuesta dejar a sus amigos por encontrar un better version of self. ¿Cómo que no? Pero su familia... No, a ver, ¿qué opina el chat? Yo digo que sí, que está completamente comprometido con su clan. Y eso no lo hace un viajero. No, pues él también quiere ser líder del clan y todo, pero yo siento que él sí tiene que irse para cumplir sus propósitos. Lo hace viajeros 100 de 100, ¿viste? Chicos, galletas, eres de mi equipo. Juan, voy a votar, cagaste. Estamos votando en el chat. ¿De qué clase, de qué facción sería Naruto? ¿Si sería enano o sería...? Fuimos bien dictatoriales porque podríamos haber puesto las cinco. Resetemos, pongamos las cinco. ¿Puede ser? Es que yo creo que Naruto es un viajero ascendente en Jordan. ¿Ascendente, dice? ¿Qué? ¿No? ¿No es cierto? Pero no es llegar y recetear por más, no pide cosas así como así. Bueno, pero ya aprendí para no pedirlo. Pero yo quiero decir en mi EFSA que tú fuiste la dictadora. ¡Oh! ¡Dilo tú! Luta, súbenos la música acá. Me siento como pelado de audio. No, es que si no nos escuchamos nosotros muy bajitos en el... Es el retorno a música. Sí, pero... Bueno, ya. Thank you, te quiero mucho. No, pero si Naruto toma, su madre le dijo que no tomara hasta que cumpla mayor de edad. Y así lo hizo. ¿Y qué tiene? ¿Qué hueá? ¿Alguien tiró un beat y no dijo nada? ¿Eh? Ah, ¿verdad? Fido Vázquez, Tirovich, muchas gracias. Te leemos en el chat. Voy a hacer lo que pueda. Ya podemos tener ascendentes y lunas en otras facciones de la taberna. ¿Viste lo que hacen, Max? Sí. Soy un agente caótico. Eso es lo que hacemos los viajeros. Vieron el debate que tenemos en el voice de los mods. Que va ganando enano, pero ojo, por poco. 54 a 46. Marquito está provocando el Luffy. No puede ser. Déjalo tranquilo con su hueso. Marquito, te vamos a bañar de acá. No diga eso. Max viajero es lo más pro. Full enano, Naruto. Yo también creo que full enano. Y vamos ganando. 55% Naruto enano. Max desbloqueó las constelaciones en la taberna. Puta la hueá. Cuán poderoso. La cagó. Voy a hacer mi senjutsu. Sería un senjutsu, no un ninjutsu, ¿verdad? Sería como un senjutsu. Próxima actividad de los juglares ascendentes de la taberna. Ojo. La serie entera se trata de que no es capaz de desprenderse de sus amigos. ¡Exacto! Gracias. ¿Quién dijo eso? Gracias, Estromelia. ¡Qué grande! Ya, me gusta Estromelia. Me gusta el argumento de Estromelia. A mí también, me gusta Estromelia. Sin embargo, digo que Naruto es un viajero. Con caminos desarrollados y con facciones. Es un ser íntegro. Te diría que es como la persona de los cinco caminos. Max unificando las facciones. Bueno. Otro más. Otro más. Yo me quiero poner a tono. Yo quiero tomar sumito de grande para que estemos a tono. Y así yo puedo... Sumito de adulto. Puedo cocinar muy feliz. Campaí. Salud a cámara. Salud a cámara. No, y aparte que el aroma de las pizzas malas que pidieron, te juro, me tiene mal. Onda. Chat, yo de verdad quiero desahogarme y expresar mis sentimientos de la manera más real y transparente posible. El aroma a grasa de pizza gringa. Max, respetamos tu opinión equivocada, buto sarcasmo. Qué insolente. Qué insolente. Pero ojo, hay alguien acá que te defiende. Dice, la serie se trata acerca del camino ninja. Por eso emprende un viaje en todo el mundo. Es un viajero. Sin picarte. Es un viajero salud. Y a esa persona me la valían por cinco minutos. El timing del beat quedó pero excelente. Sí. Y vamos a cerrarlo. Te vamos a clipear. Estábamos en paz. Perfecto. Entonces, combo breaker. Bueno, hoy día queremos partir rápido. No le vamos a poner nota al sake porque... Estamos curados. No, pero te demoré una hora y media en hacer un ramen. Sí, y creo que me va a morar más, ¿no? Si hoy día es extensible, con qué vas a dormir, chat. Mañana nos vamos a la pega. Mañana hacemos la cimarra. No olvídense, yo me voy a poner, como dirían mis amigos argentinos, en pedo con el sake. Así que, responsable y moderadamente. Pero bien, quiero dejar algo en claro. Normalmente en Gourmet Gaming nosotros hacemos tres preparaciones. Como les dije, un bebestible, un fondo y un dulce. Hoy no vamos a hacer coctelería porque la preparación del ramen es muy compleja. Y decidimos simplemente homenajear, enaltecer y celebrar el sake en su esplendor. Bebiéndolo así de poquitito. Y dedicarnos a dos cosas. Hacer un buen ramen con sus cinco elementos claros. Noodles, caldo, toppings, tare y los ajitama para que salgan a la perfección. Ah, y el topping más importante, el shashu, porque vamos a hacer el cerdo enrollado. No, no, si esto va a estar así, finísimo. Va a estar cuático. Bueno, no es que entonces estemos apurados, sino que yo creo que... Díganle que hablen bajo, no me escuchan. No me hacen caso. ¿Te le hacen caso? Oiga. Mi jefa dice que bajen. Yo creo, no es que estemos apurados, pero sí me parece que deberíamos empezar ya, porque está bueno que nos expliques. El ramen es un plato muy complejo y es por eso que logra esa complejidad de sabores. Y es que va a tener muchos pasos. Yo recuerdo la primera vez que me hiciste ramen y que ya estaba chata. Yo te decía así como ya... Donde las primeras duras era súper entretenido, qué bonito, ahí me está cocinando y después de las cuatro horas yo estaba como... Y pues venía como por la segunda tabla de quesos. Ya, ok. Estaba chata, espéralo. A mí me parece que está perfecto lo que propones. Me encantaría que viéramos los ingredientes en pantalla. Por favor, vamos a cocinar el ramen de Naruto. Naruto es uno de los ingredientes que lleva el ramen. Naruto es un ingrediente que se llama literal tortilla de pescado. ¿Quieres verlo? Sí, quiero verlo. Por favor, muéstrame un Naruto. Te voy a mostrar un Naruto. Muéstrame tu Naruto. Me encanta que Naruto tenga nombre de comida, igual como Kakaroto. Exacto, exacto. Mira, esto es un Naruto. Te lo voy a mostrar acá. Normalmente, chuta, normalmente vienen en una barrita como el kanikama, ¿cierto? Pero acá vienen cortaditos congelados. Y básicamente, esto es como un kanikama con esta forma característica. Y lo que tiene en el interior del centro es simplemente colorante de alimento. No es como que tenga otro sabor. ¿Vale? El lofi de nueve colas, ¿dónde está? Por un tecito, vaya nomás. Las maruchas en lista de la 11PB, me dicen. Kanikama God. Entonces, eso es un Naruto. Exacto. Oye, pongámosle timing. ¿Quieres recordar las reglas de este programa? Perfecto, me encanta esta parte. Ya. Ah, es más para acá, perdón. Las reglas de este programa son. Proponemos tres platos. Un bebestible, un plato principal, un postre. Que preparamos en vivo. Basado en, en este caso y en esta temporada, nuestros animes favoritos. ¡Ay! Hoy día no le vamos a poner nota al sake porque no lo preparaste tú. Te vas a pasar de... ¿De Dios? Te vas a pasar de vivo. O sea, ¿esto es coeficiente 2 el ramen? Sí, claro. Chuches. Este vale el 70% de tu nota. Ya. No, el doble, son dos notas en una. ¿Cómo va a valer el 140? Es como cuando faltaba una prueba y el examen era coeficiente 2 porque te replicaban la nota de la wea. Sí, pues por eso el set... Sí, pues si normalmente son el 35, po. Ok. ¿No? Sí, sí. ¿Para qué? Mira. Uy, estoy equivocada. ¿Cuánto vale un coeficiente 2? Dani. ¿35 no es la mitad? ¿Y por qué 70? ¿Dónde salió? Tres faltos. Tres como allá. Tres, treinta, treinta, treinta y cinco, treinta y cinco. Pero en verdad depende de la academia. Así me lo sabía yo. ¡Gracias, Nivas! Alright, alright. Entonces... Acá tenís tu, acá tenís tu coeficiente 2. Y bueno, nosotros, el chat. Le va a poner nota al cocinero dependiendo de qué tan bien nos enseñó a preparar el plato y qué tan bien me cae. De qué tan bien te caigo. Y por supuesto, qué tanto se puede asimilar lo que vamos a preparar a lo que estamos acostumbrados a ver en la animación, en los mangas, en las comiquitas, en los oa, etc. Lutak, yo te dije que iba a necesitar 90 minutos, pero siento que me voy a asegurar y quiero que esta preparación se demore 100 minutos. Y vamos a empezar a hacer los dangos mientras se hace el... No, el dango, dango, cuando terminamos partimos los dangos. Y los dangos te los tengo listos en 20 minutos. Porque me lo estudié caleta. Y ahora no me van a vencer. En Japón las notas van del 1 al 100. Bueno, acá lo hacemos a lo americano. Onda, le pones una F o una SS. Saludos, Maxi Pancha. Dice CM Punk. ¿Para cuándo los close-ups de las figuras del refri? Eso vamos a hacer ahora. Bueno, entonces, yo creo que ya que esto es un challenge y un coeficiente, tenéis los 90 minutos. 100. ¿100 o 90? Mira, voy a hacer algo. Yo dije 45 a los dangos, les voy a restar 10 a los dangos, me llevo un 100 y 35 y ya estamos. Y ustedes, chat, se van con nosotros hasta la hora que terminemos. Aquí dicen 90, 95, 100, 100, me riego. Bueno, ya siempre, si tú eres el que cocina. Ok, entonces... ¡Timer en pantalla! Veamos un poco, antes de dar el timer, cómo se ve aquí mi... ¿Cómo se llama? Mi estación de trabajo, por favor. Hacen un zoom. Bonito, a ver. Vamos a ver si me la puedo acercar un poquito acá para que puedan ver mejor. Súper. ¿Cómo ven ahí chat, hermoso? Sanji, está operativo acá. Súper. Genial. Yo estoy check, entonces. Voy a ver si puedo sacar mi otro cuchillo, que este quizás me ayude bastante. Y cuando quieran. Y yo le pondré una musiquita un poco más de emocionante, Lutak. Sí, está como medio Mario. Sí, no, está como... Claro, como que le pusiste pausa al Mario Kartes. Sí. 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 Thank you, thank you, thank you. Te quiero mucho, Lutak. Entonces, Naruto ST. Sanji como para la suerte en la cocina. Y sencillo si es tu maestro. Weón. Sanji es la cagada. Cacha que... Puta, acá podríamos pasar conversando, pero cuando estuve en Japón, en el año 2016, fui en el barrio este, en Shinjuku, ¿no es cierto? Donde están las avenidas, con las máquinas, con todas. Es como casas de juego con las maquinitas y arcade, los arcade originales. Y veo uno gigante de One Piece, que te costaba como 2 dólares la ficha. Y yo dije, ya, ahí te gastáis toda tu plata. O sea, si tú pensaste que te iba a durar la plata el viaje, no. Esas weas te comen todo. Así como, ya, si igual la figura en Chile la puedo vender a 30 lucas y la wea... Y aparte que las weas están como así, y las tenéis que tocar y se caen. Pero igual cuesta. Bueno, y la primera figura que me gané fue Sanji. No esa misma, pero me traje un Sanji. Y como yo soy un weón demasiado dadivoso, lo obsequié a un amigo que es igual de fanático de One Piece. Y le obsequié el Sanji para que recordara que yo soy Sanji y lo obsequié a una parte de mí para él. Eso fue una conversación cuando él me contó. Yo siempre andé regalando, wea, Max. O sea, como que me traje un recuerdo muy preciado que regalé. Yo sabré... Mi papá hoy se habla muy lindo de ti, la wea no sé qué. Y como a ti, que te regalé mi amor para toda la vida. Mi virginidad. Lo poco y nada que quedaba. Ok, vamos. Póngame el timer los 100 minutos. Timer en pantalla y por favor no me saque el menú de al ladito. De aquí en adelante estamos preparando el ramen y necesitamos todos los ingredientes en pantalla. Algo que me encanta es ponerme guantes negros para manipular alimentos. O sea, creo que te da un look. ¿Está sexy? Sí, y aparte que me encanta como cuando hacen ASMR y se ponen guantes y es como a este guan sabe. Así te jodeé también una vez, porque tuve que montar un set gigante para pretender que yo hacía ASMR para jodearte. ¿Sí? ¿Saben esa historia? ¿Puedes contarla? ¿Ah, sí? ¿Puedo contarla? ¡Chat quieren escucharla! Sí. Pero ven, gánate pa' capo. Gánese, gánese. ¿Y cómo crees tú que yo leo el chat entonces? Voy a... Mientras tanto... Una cosa a la vez. Pásenos a la cámara de aquí, pues. Para mostrarles la carnecita. Es que quiero saber en qué nos concentramos. Porque si yo tengo trastorno... La... La camarita de aquí. ¿Aló? ¿Aló? Ahí, gracias papito. Mira, véngase para acá. Y acá gachadito puede aparecer. Mira, ¿te tinca? ¿O no? ¿Vaya gachadito? Dale. Ya, te das cuenta. Eh, ok. Lo primero, vamos a hacer el chashu. ¿Qué es el chashu? El chashu es la panza del cerdo, la panceta. Lo que conocemos como el tocino, si la tuviéramos laminada, ¿no es cierto? Y esta la tengo completa la pieza, ¿vale? La tengo hasta con piel. Y lo que vamos a hacer es quitarle la capa de piel. ¡No! ¿En serio? Sí. ¿Pero no le da más sabor? Eh, sí le da más sabor, pero no la vamos a necesitar. Aparte que tengo incluso como hasta los pelitos acá. Que los podría quemar con el soplete. Pero para esta preparación le vamos a quitar solamente la dermis. Porque fíjate, tengo muchas capas de grasa. ¿Cachai? Y esto solamente va a hacer que quede más complicado de preparar. ¿Vale? Perfecto. De hecho, ¿qué es eso? Esto probablemente es un timbre de tinta vegetal para poder haber marcado al animal cuando estaba en el frigorífico. ¡Oh! Claro. Este era el número dos, quizás. El perrito número dos de 10.000. I don't know. Entonces, lo primero que vamos a hacer con este chanchito es quitarle la primera capa de piel. Este es el shashu, no el shusha. Luego, lo vamos a enrollar para darle esta forma. Lo vamos a atar con hilo de cocina. Y acá, en la olla de... La voy a mostrar por aquí. En la olla eléctrica a presión, vamos a poner el shashu con soya, mirin, sake, un poco de jengibre, un poco de cebolla. ¿Con el sake que tenemos que traer? No, un sake especial para cocinar. Ah. Es como si estuvieras cocinando con un Santa Helena y nosotros nos estamos tomando un vino super fancy. O sea, tú quieres cocinar con un vino que se pueda sacrificar, ¿cachai? Ya, perfecto. Sí. Y por otro lado, si quieren prender el aire acondicionado, está ahí al lado de las botellas. Estaría bueno. Solamente tenéis con el león. El mushashu. Porque acá voy a empezar a meter calor con todas las cosas que yo... que prenda. Max, preguntan, ¿dónde compraste el corte? El corte lo compramos en China House Market, ¿cierto? Sí, en China House Market. En Santiago al menos tiene un local en Providencia. Y otro en Patronato. Y el corte debe estar como el kilo como a 12 lucas, me parece, ¿no? Sí, como 12 lucas el kilo. Y acá tenemos una pieza como de 500 gramos. Más o menos. Si no, en una carnicería de pana que te puede atender bien, se puede conseguir este corte. ¿Qué ha hecho? No, que vamos cambiando la cámara para que nos veamos nosotros y se vea. Sí, ¿qué va yo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Damos una señal? ¿Qué quieres hacer? Venlo usted nomás. Ya. Estoy súper entretenida escuchándolo. Entonces, vamos a partir con el shashu. Pero antes de eso, necesito que veamos cuáles son los ingredientes. Todos los ingredientes que vamos a necesitar para esta ocasión. Ya. Entonces, ingredientes y usted después me sigue con el proceso. Sí, ingredientes en pantalla para que los podamos decir. Exacto. Ya, perfecto. El ramen, entonces, tiene varios componentes, ¿cierto? Tenemos los noodles. Nosotros vamos a usar, no los vamos a hacer. Vamos a hacer los típicos noodles que son planitos, que si los encuentran en el aló, si los encuentran en el China House Market o en su supermercado asiático de preferencia, son estos que vienen atados. Porque te indican la porción justa y estos son un poquito planos y te dan una textura que al menos a mí me gustan mucho. ¿Porción justa para qué? Para llenar un bowl de ramen. Ah, ¿esto es un bowl? Esto es un bowl, sí. Y eso debe ser, vamos a corroborarlo, si no me equivoco, 60 o 70 gramos. La épica balanza. Volvió, volvió la balanza. ¿Cuánto crees que pesa? ¿Cuánto pesa esto? Apuesta, apuesta. Apuesta en el chat, ¿cuánto pesa? Deberíamos hacer esta como un cook bet, así como inscríbete en cook bet y apuéstale por tu gramaje favorito. Chucha, yo digo que es más de 60. ¿Cuánto pesa? 70. Ya, 70. Ok, yo digo que son 70 también. ¡Ay, así no se ha puesto po weón! 104, nos fuimos a la mierda. Oh, no, yo iba a decir 80 y después dije ya, en verdad, quizá me voy a tratar de weona. A ver, ¿y este? ¿Y este? 104. Ah, son 100, más o menos. Ya, pero 100 gramos está ricky, está bueno. Tiró 120. Ojo que ahí por ahí dijeron, Choclid dijo 95, varios estuvieron... Oh, poda, podar sishi, dijo 120. Estuvo súper cercano. 104, ahí está. Ya. Ok, el papel no debe pesar ni siquiera medio gramo. Ok, entonces, ya les presentamos los noodles. Para hacer el caldo, el caldo ya es lo más complejo porque va a componerse de cuatro partes. Lo primero que vendría siendo un subcaldo es el dashi o un caldo no graso a base de deshidratados. ¿Vale? Entonces, para la próxima voy a tener los ingredientes allá, para que me queden más cerca de la cara. Sí, no sé por qué están aquí. Sí, no, aprendizaje. Aprendizaje. Me los voy a llevar para allá. Ya. Mira, si quieres me ayudas. No. Les voy a mostrar todos los ingredientes para hacer el caldo seco. Aló. Gracias. Primero, el katsu bushi o flakes de pescado seco. Este es el bonito. Es básicamente como un charqui, un pescado seco al sol, que luego cuando lo hidratemos en agua caliente nos va a dar ese fishy flavor. ¿Vale? Sí, suelta todo así. Hongos shiitake, también deshidratados. Esto nos va a dar el sabor terroso. Normalmente podemos usar cualquier tipo de alga, incluso cochayuyo. Creo que a nosotros vamos a usar wakame, podemos usar kombu o incluso las dos. Creo que no hay como un método fijo para hacer un dashi, pero sí queremos hacer este caldo a base de pescaditos. ¿Cierto? Tenemos que vernos chiquititos aquí en esta escena, por favor. Sí, sí. Está bueno poner un picture in picture, pero no hay problema. También vamos a usar unas sardinas deshidratadas, pescados chiquititos y… ¿Qué es esto? Esto me llama mucho la atención. ¿Qué crees que es? Mi cámara, por favor. ¿Qué crees que es? ¿Qué es, chat? Miren. Ahí. ¿Qué creen que es esto? ¿Manjar? Es… Pruébalo. Pruébalo con la lengua. Sale clip, chat. ¿Qué hueá es? ¿Puedo dormir? Es uno de tus sabores favoritos, cancita. Es uno de mis sabores favoritos, sí. Esto es poroto de soya en puré fermentado, también conocido como miso. Miso significa… Tapaya molido, dijeron, casi. Miso, si no me equivoco en japonés, el miso significa como fuente de sabor. Y esto era lo que comían los emperadores, la alta sociedad, porque cuando empezaron a dominar el arte de la fermentación, encontraron estos sabores deliciosos. Wow. Yes. A mí me gusta el arte de la fermentación, bueno, también por eso me gustan las cervezas. Sí, los fermentados son lo tuyo. Entonces, todos los componentes que le mencioné anteriormente van a ser el dashi. Cámara de… Sí. Te tengo poco concentrado, Luta. ¿Qué pasa? Yo creo que de nuevo volvió con la ex, con la tóxica. No me explicaría. ¿Qué? Te amo, dejar de pagar los buses a San Antonio, weón. ¡Maximiliano! ¡No sé! Ok. El miso, no es cierto que eso se lo vamos a agregar al final. Y, por supuesto que cuando cocinemos el cerdito a olla a presión, le vamos a poner jengibre y cebollín. Entonces, todos estos elementos que nos van a ayudar a hacer el caldo, además, lo vamos a mezclar con los juguitos que salgan de la olla a presión. Entonces, vamos a lograr realmente un sabor potente. Y, además, yo porque soy un mamalón y un perrón, voy a ponerle dos ingredientes adicionales al caldo, que es alo porcini y ajo… 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 Ajo normal. Sí, pero le voy a poner hongos italianos secos. ¿Por qué? Porque se me ocurrió que va a complementar súper bien con el sabor del shiitake. ¿Te parece? ¿Qué más les hace falta, Chad, que puedan reconocer en el ramen? Que dicen como… Hey, pero ¿cómo es…? Yo he visto que en el ramen de Naruto muestran tukituki. Ok. Ah, por supuesto. El Naruto lo vas a ocupar para… Es un… Es un decorativo. Sí, es un topping como quien te pone un sésamo arriba del pancito. Ah. Es un toquecito. A ver. ¡El huevo! Sí, muy bien, Ereco. Ya nos vamos al huevo. Ah. Ya nos vamos a ir al huevo. Pero es que tienes que nombrar todos los ingredientes, Max. Todos los ingredientes. Bueno. Y dentro de los toppings también está el ajitama. El ajitama básicamente es el huevito normal. Huevito. Pero que les voy a enseñar hoy a hacer el huevo perfecto. De verdad. Lo he hecho cientos de veces. Es una técnica infalible. Y yo quiero que dentro de toda esta parafernalia gastronómica, quizás no se acuerden del gatsubushi, del shiitake, del porcini, del pork belly, y todas las huevas. Pero sí les voy a enseñar a hacer un ajitama perfecto para que cuando tengan esa cita, esa reunión familiar, digan, esta hueva me la enseñó el Maxi La Pancha y ahora soy un cemigo de todo. Ojo que ahí dicen, claro, porque no es duro, es pochado. ¿Cómo es? Ahí vamos a llegar. Aguántate, Feli. Es un huevo que se va a cocinar en una temperatura alta. Luego se va a cronometrar muy bien. Seis minutos con seis segundos. Y después lo vamos a sacar a un baño de hielo y lo vamos a sumergir en un baño. Y yo, aguántate que ya viene, no te vayas del programa. No, yo te doy la respuesta al tiro. ¿Pero Max? Bueno, Panchita, así es la vida, po. A veces uno se adelanta. Ya, entonces yo le voy a sacar la piel a este bad boy. ¿Se acuerdan cómo se llama este cuchillo, no? ¿Cómo se llama el cuchillo? Este era el porch, po. El porch. Este es el que me ayuda a penetrar bien. ¿Ojo? Max es el más perrón aquí. El perrón. Tengo algo para ti, bro. Tengo algo para aquí. Ponme la cámara a la panche, Luthor. Tú eres perrón. Es la Michelele. Ah, tú eres perrona y yo soy zorra. Eri zorra. Ah. Entonces... Max es el más zorrón 100%. Son seis minutos de agua hirviendo. Lo pasas en agua con hielo para cortar la cocción y lo metes a una bolsa o un bowl con salsa de soya durante dos horas y queda hermoso. ¿No deberíamos hacer eso para que quede durante una hora en soya? ¿Qué pasó? ¿Quién dice? A ver, le va a creer al chat o le va a creer a su marido. Es que imagínate, yo dijera, oye, no le vamos a hacer caso al chat o le vamos a hacer caso a lo que dice la pancha. Eso haces tú todo el tiempo. Tú me colgáis de los huevos. De los huevos sin soya que van a quedar porque no está metiéndole caso al chat. No. A ver, vamos a ver cómo penetra este cuchillo. Está dura esta piel. Lo voy a tener que secar con cuidadito. Ojo, la maestría. ¿Lo podía hacer con ojos cerrados? Eh. ¿Han visto ese programa de Gordon Ramsay donde hace las cosas con ojos cerrados? Sí, po. Creo que es Masterchef y creo que como el más viral es el que hace la langosta. La langosta, la langosta, sí. Bueno, ese frigio. Y el salmón. Sí, verdad. ¿Cuándo lo hacen? ¿Lo han visto en chat? Es increíble y están todos como, wow. Gordon Ramsay, de verdad, es un gran chef. Lo dijo con los ojos cerrados. Oh, vaya. O sea, yo no voy a lograr eso jamás. El de la langosta es re ASMR, sí, ¿verdad? Entonces, ¿el huevo en salsa de soya o en dashi? No. Me encantó este set de cámaras. Esa fue una pregunta real. ¿Sí? No, po. Es en un baño de soya, con mirín, con un poquito de sake, un poquito de cebollín y al refri. Ojo. Bueno, yo quería contar la anécdota. ¿Quieres seguir comentando? Porque, bueno. Dale, dale, dale. Yo tengo tiempo acá. No, no, no. Acá quiero comentar que vamos a partir ya con la preparación del ramen. Tenemos el timer en pantalla. Y lo primero que estamos haciendo es sacándole la piel, la dermis, al shashu que vamos a ocupar. Nos preocupamos primero de la proteína y luego nos vamos a ir al caldo. Entonces, mientras ven la maestría de Max, ¿lo estás haciendo con el Porsche o no? Sí, sí, sí. Con el panadero, sí. Con el panadero, mire qué bonito. A ver, ¿cómo se hace eso, Max? Puta, yo lo voy haciendo con cuidado, en verdad. No te podría decir, se hace así, sino que... ¿Pero qué es lo que hay que primero agarrarlo por un... ¿Cómo sabes qué tan grueso hay que cortar? ¿Cómo funciona? Trato de que no se me vaya ni la carne ni la capita de grasa y voy tratando de cortar como muy delicadamente porque no quiero rajar la piel, ¿cacháis? Si la rajo tendré que empezar de nuevo y al final es como lo haría sacándole la piel a un pescado, ¿no es cierto? Con harto cuidado nomás. Dicen si... Preguntan si es que se puede usar la piel de cerdo después, la que sobra. Sí, de hecho la podemos poner al horno y hacer como un crispy, que sería un gran chicharrón. Sería un chicharrón. Como... Es que... ¿Sabéis que los crutones, como crutones excepcionales o... ¿Cómo se dice crutón? Cuando algo es extraordinario o... Bueno, el tipo de crutón... Sí, como diferentes tipos de crutones. Podría ser tu thing, porque la otra vez que Max me hizo una... Una sopita. De hecho, ¿fue sopa de papa o crema de papa? Sí, fue una vichissoie. ¿Una qué? Una vichissoie. Una vichissoie. Crema de papa con ají verde. Fue increíble. Y en vez de crutones, ocupó nuggets. Wean, es un genio. Ay, gracias. Muchas gracias. Luis Crutón. Ese puede ser tú, el Luis Crutón. ¿Luis Crutón? La wea bueno supremo, dicen. Chagua se llama eso. Te preguntan por qué no usas un cuchillo con filo. Me gusta este porque siento que voy penetrando de a poquito. Y este es súper delgado y no sé por qué me gusta más que sea adentado. Me gusta que sea adentado. Siento que rompe y penetra y este es muy filoso. Dice acá Master Sora, se saca despacito como cuando vas a comprar bistec, corta finito y vas jalando y pasándole el cuchillo despacio de forma que vayas con la fibra de la carne para que se haga más fácil. ¿Dónde compraron el cerdo? Preguntando nuevo, el cerdo lo compramos en el China Market. China House Market, sí. China House Market que está acá en Providencia. Lady Rosemary, muchas gracias por regalar esa suscripción. Colo Colo Eterno Campeón. Es el que le cayó. Ay, ay, ay. ¿Ramen de guatita se puede? ¿Ramen de guatita? Claro. Son interesantes, sería como un ramen así medio chilenito. Oye, ¿para qué se ocupa el jengibre? El jengibre le da un perfil de sabor bien interesante, bien aromático, bien cítrico, nos ayuda a que sea un poquito astringente. A mí me gusta el tono que le da el jengibre. Ojo que aquí el ramen tiene varios pasos, ¿verdad? No es como los porotos o la cazuela que uno hace el sofrito y después metís todo y dejáis que se haga. Acá sí tiene varias capas, sobre todo cuando se monta, que es la parte más interesante de todo esto y que también lo vemos reflejado en Naruto. Yo quiero preguntar si acá les gusta más Naruto o Naruto Shippuden, realmente. Si es que nos gusta más el origen del héroe o el camino del héroe. Me encantó. Nombre del restaurante Mati con Luis Crutón. Oye, mira, te quedó perfecto. Gracias. Podemos hacer un poll en el chat, por favor, si les gusta más Naruto o Naruto Shippuden. El origen del héroe o el camino del héroe. Delgadito. Y así me quedó este pequeño bribón. El bribón que dice, ninguno prefiero Dragon Ball, se va a time out un rato, pues... Bueno... Ok. Pachi, ponte concentración que ahora vamos a empezar a enrollar esto. Obviamente, vamos a poner la parte de carne hacia adentro y la parte con más grasa hacia afuera porque nosotros queremos que esto quede jugoso. Entonces, la grasa exterior nos va a ayudar a sostener todos esos juguitos. Y aquí simplemente vamos a enrollar. Vamos a enrollar este shashu. Y ahora, ¿me prestas el hilo de cocina? ¡Qué bonito! ¿Qué? ¿Hay hilo? ¿Sí? ¿Para dónde quedará mejor? ¿Para acá o para allá? ¡Ah! Estoy... Me dice a mí, yo no veo nada. ¡Toma! ¿Te voy a hacer un nudo? ¡Qué bueno! Thank you. Ok. A ver, voy a tratar de hacer esto un poco más adelante. Para que lo puedan ver mejor. A ver. Perfecto. Súper. Entonces, voy a poner esta cuerdita acá. ¡Oye, qué buena idea, Master Sora! Voy a hacer eso. Puntos para la votación. Naruto tiene el cariño de la infancia y crecer con él, pero es mucho más fome viéndolo desde la perspectiva más adulta. Y aparte que Shippuden es mucho más largo que Naruto. Claro. Aunque los dos tienen la misma cantidad de relleno, que es el 41%. ¡Ah, mira! ¡Uh! ¿Qué son esos datos, ah? Yo hoy día aprendí lo que significa Shippuden. ¿Qué significa? Oh, Shippuden creo que era como la leyenda del viento poderoso. Te dice, hoy día aprendí. Creo que... Es que no tiene como una definición literal al inglés o al español, pero creo que es como Shippuden es como leyenda del viento fuerte, algo así. Que me corrija el chat. A ver, que corrija el chat. ¿Saben lo que significa Shippuden? Shippuden dice, es a su vez la palabra japonesa compuesta por Shippu, que además es viento rápido, podría significar golpe rápido y den, que traducida al español se entiende como historias o leyendas o crónicas. ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias, Dao! ¡Qué bonita historia del golpe rápido o historia del viento rápido! Shippuden relleno. ¿Pero cuántos idiomas sabe, Max? De que alguien lo detenga, por favor. Entonces... De hecho, Kishimoto, el autor de lo que estábamos anteriormente hablando, el autor de Naruto, tenía una obsesión con el ramen y que primero quería hacer este... Primero su manga iba a tratar acerca del camino de esta persona que hacía ramen o que comía ramen. Y bueno, después ocurrió que esta historia transmutó y vivimos entonces lo que hoy día conocemos como el camino del ninja. Y de hecho, acá quiero hacer una acotación, porque encontré que este dato era súper interesante, porque en el 2013 se habló con Kishimoto y él confesó que... Incluso porque, bueno, ustedes saben que esto fue publicado en Shonen Jump, y le preguntaron acerca de los... ¿Por qué había tan pocas mujeres en tu novela? Y él confesaba que se le hacía muy difícil poder ponerse en los zapatos de una mujer o poder hacer personajes femeninos. Y de hecho, si nos ponemos a pensar, los personajes femeninos tienen una característica súper única o que la hace... que sea un personaje muy concreto, más allá de que sea como... que tengan un arco muy complejo, como que cumple una función súper específica. Entonces, por eso él prefería hacer personaje y por eso tienen más profundidad los que son pandilleros, por ejemplo, los que tienen una personalidad que es más fría, más alejada, o incluso los personajes de tercera edad, los mayores, los que son sensei, pero no ese sensei que tanto se respeta, sino que es ese sensei que es más cercano. Y creo que está bueno que los autores sean súper... como... honestos en ese sentido. Más allá de como, ay, bueno, lo elegí así, ¿y qué? Así como de que respeten mis decisiones. Es como a Marcianeke cuando le preguntaron, oye, ¿por qué sacaste el... Y uno pensaba así, oh, ya, cuéntanos tu weá. Y era como, ah, no sé, porque estábamos así como... y salió la weá. Y era como, oh, qué fome. Pero no es Marcianeke, po, huetito. ¿Ah? ¿Cómo va a ser Marcianeke ese? Ay, no, perdón, ¿quién es ese? Es el que me gusta, el Harry Natch. Ese, Harry Natch, lo confundí. Pero no está Marcianeke como colaboradora, ¿no? No, ese es el Planeta Fuera de Órbita. Eso, Planeta Fuera de Órbita. Pensé que era Natch con Marcianeke. ¿Futuro? ¿Cómo era el futuro Planeta Fuera de Órbita? ¿Cómo lo ve? ¿El futuro Fuera de Órbita? Oye, estoy casi con este arrollado. Le sabe, él sí que sí. Ju, 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 ju. Bueno, ahí yo quiero acotar porque yo voy a defender al futuro Fuera de Órbita. Ah, de... No, sí, fue Harry Natch el que el JC le preguntó así como, oye, ¿cómo llegaron a este sonido tan característico? Y él dijo, ah, un día estábamos... Estábamos ahí y dijimos, ju, ju, y dijimos, ya, metámoslo. Y fue como, oh, bueno. Bueno, ¿se agradece tu honestidad o no? Nosotros pensamos que había un... Que había una historia detrás de esto, pero parece que no. Ojo que ahí ya lo dice, estoy de acuerdo con las decisiones de Kishimoto. Ahora, ahora que sé más de su obra. Y bueno, ahí, de nuevo sacándonos el sombrero por la honestidad y que tenemos un tremendo... Una tremenda obra alrededor de este personaje que, de nuevo, tampoco partió siendo este... Este joven... ¿Opa? ¿Te gustaba Raido? Perdón, que tenía una personalidad muy distinta antes de poder ser metido en Shonen Jump, donde tenía que ser, no es cierto, este como héroe en búsqueda de este valor o honor. Ahí me quedó más o menos este arrolladito del porcumeli. ¿Cómo más o menos? Esto me recuerda a unas series que veía. ¿Cómo se llama el arte de amarrar? ¿Cómo se llama el arte de amarrar? Shibari. Shibari. Ahora la acabamos de hacer al Shashu. ¿Qué alguien estáis viendo? Busquen en Instagram Kinoko Shibari. Búsquenlo, Kinoko Shibari. No lo busquen. ¡Ah! ¡No googlen esto! No, Shibari es el arte como de amarrar y hacer nudos. ¿No es bondage? Eso, bondage. Eso es bondage. Pero como artista, po. ¿Quién llegó? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué quieren? ¿Tenemos una sorpresa? Yo no veo nada. Don José. Don José. Ya, po. Vámonos porque esto... Oye, bueno, ya se me fueron como 20 minutos. Maldición. Ya, esto se nos va la olla de presión. Martín dice, yo aprendí a hacer bondage con un pollo asado. Bueno, honesto. Y el término, el concepto de hoy... Es honestidad. El concepto de hoy es... Te voy a amarrar el trozo de Shashu para poder hacerte un ramen increíble. Ya. Gente, ya tengo el Shashu. Ahora vamos a dorarlo por un cuantos segundos. Vamos a hacer un reverse sear. Es decir, lo vamos a dorar aquí. Yo les voy a tratar de poner la mejor toma posible. Veamos. Y yo creo que lo van a ver bien ahí. Pero, básicamente, lo que quiero hacer es ponerle un poco de aceite a calentar para luego sellarlo y después dejarlo cocinar en agua, soya, mirin, sake, cebollín y jengibre. Díganme acá, qué maravilla. O podríamos cambiar la cámara de posición un poco más cerca porque como que se vea tanto acá. Sí, 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 sí. Vamos a poner freír. Yo aprendí bondage con las humitas. ¿Sabían que el Ichiraku, el restaurante de fideos que sale en la serie, existe en la vida real? Un restaurante de Fukuoka, Japón, fue el que sirvió de inspiración a Kishimoto para crear el Ichiraku en Naruto. Wow, tremendo dato. Aplauso para esto. ¿Qué onda los aplausos? ¿Por qué lo hablaban? Eso, thank you. Gracias. Sí, no, la, sí. Vamos, tenés que... Sabe que estamos detonados, usted sabe. Ojo que ahí me preguntaron cómo se dona si no es con bits. Huachito, lindo, aquí no recibimos donaciones, no te preocupes. Nosotros somos felices con que nos estés acompañando y si quieres sacarte unos bitazos felices y si no, puedes regalar subs que a mí me encanta que inviten a gente dentro de la taberna y en este caso a la cocina de Gourmet Games. Y si insistes, cuenta corriente Banco Chile 404-104-29. No, es cierto, no me sé ni mi cuenta corriente, pero es verdad lo que dice la Pachi. Con bitazos y con subs estamos de pana porque la comunidad lo va a agradecer. Ojo que ahí dicen, recuerdo a Maximiliano en la primera season, todo nervioso en los primeros capítulos y hoy en la segunda season, muy san y empoderado. ¡Qué bonito! Te estáis tomando el... Viste, me pone nervioso y di vuelta a la weá. Y te estáis tomando el mío. Pero no, pues si lo hago compartir, pues. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Lo mío es mío y lo mío es mío. ¿Cómo es? Ya no veo a nadie. ¿Qué es? Los míos míos todavía. Yo no puedo silbar porque me pere los labios. Ya, ok. Chat. Bueno, gracias porque ahora estoy más tranquilo. Sí, que aparte que tenemos más espacio. Yo te voy a confesar que antes como que me ponía muy estresado que estuviéramos mucha gente. 5, 6, hasta incluso 7 personas y como todos apretaditos y acá tenemos mayor espacio. Y de hecho tenemos tanto espacio que los cuadros están muy grandes. Sí. De hecho como que habíamos hecho este ejercicio y como que cada vez como como 4 personas acá cocinando. Ah. No te saqué esto, esta mañana. ¿Te imaginas ahí? Y preguntan, ¿a qué hora empieza a pegar el sake? No, ya está. A mí ya me pegó el sake. Ojo que dicen, paso el dato. Los nuevos que quieran donar aclaro, los bits pagan menos que las subs. Si quieren ayudar a los cabros en su contenido, suscríbanse y regalen sus subs. Ay, cosita más linda, Sola, muchas gracias. Honestidad al concepto de hoy. Usted lo ha dicho, Yume. Opa. Ahí está. Bueno, sigamos entonces. Yo quiero ver cómo doráis ese shesh. Ya, lo primero voy a dorar, o sea, voy a tirar unos ajitos, vertir unos ajitos acá en la olla. ¿No es cierto? Con germen y todo. Con las cabecitas, unos dos dientes de ajo. ¿A qué te refieres con germen? Eh, la parte interior. Esto que tú ves ahí, ves. Eso que tú ves ahí. Esa parte que tú ves interior. Déjame partirlo. Eso que vemos ahí, como el germen del trigo o el germen del ajo. Y eso, ahí está todo el ajo concentradito. ¡Oh, qué rico! En ese tallito que es medio merillento. ¿Cierto, Ramón? Ahí está concentrado la mayor cantidad de los componentes aromáticos. Mira, ahí está el garlic. Y hay gente que se lo saca porque dice, no, queda muy pasado. Y es como, weón. Esa es la idea. ¿Para qué le ponís la weá si no querís que quede pasado? ¿Cachai? Exacto. Entonces, unos ajos. Voy a ponerle un poquito de jengibre que voy a pelar con cuchara. Se pela. ¿Cómo pelan ustedes el jengibre, Chad? ¿Con cuchara o con pelador? Yo lo hago con pelador. Acabais de decir que lo voy a hacer con cuchara. Ah. Lo puedo hacer con cuchara o con pelador. Acabais de cambiar de opinión, pero de una manera... Mira, mira. Hagamos como que esto es una cuchara. Puedo hacerlo así. Y ya. Yo no lo pelo, no. Pero es que hay que pelarlo a veces. No, con pelador. Mira, ahí está. El pelador, bueno, es lo máximo. Onda, lo podemos hacer con cuchara, pero este pelador es la pata. ¿Cómo con cuchara? ¡Uy! Hay gente que no sabe que se puede pelar con cuchara. Me muestra, la fuerza. Pase una cucharita. Eh, eh. Miren, 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 miren. Chiquita, ¿no es cierto? Chiquita, grande, la que usted quiera. Oh. A ver ya por la columna grande. Pues a ver si voy. Ya. Acá está la cucharita, ¿cierto? Entonces simplemente la agarro así y... Empiezo a raspar. Y raspo. Ahí, para atrás. Ahí. Eso. Ahí, el chiriquito. Puta. ¡Chiriquito! ¡No! Agárrenlo. Eso, eso. Se me cayó. Que no lo agarre, que no lo agarre. Sí. Gracias. Esa no la voy a usar porque ya tocó el suelo. Y tocó el chiribito. Sí. No lo bote. Lo voy a botar, lo voy a usar para... Ocupe la chiquitita, eso. Pero vamos a seguir pelando la actuación. Ahí, con una cucharita. ¿Qué es esa magia? No lo puedo creer. Se pela con cuchara, chicos. Esto, este es el verdadero ninjutsu que le queremos enseñar a ustedes el día de hoy. Hoy día van a quedar unos ninjas de ramen increíbles, gente. Gracias, Proción Lothor. Veinte meses de enanismo. O sea, de enanismo, de na... Niwis. ¿Cómo se puede decir? En la taberna. Sí. Cuchara no jutsu. Ahí me quedo peladito. Ahí, con unas cositas, pero no importa. Va para adentro. No le voy a dar color. Y, por supuesto, la parte que le gusta la panchi. Los cebollines. ¿Cómo le decís tú? Cebollines. Me encantan. Me encanta. Todo lo que sea ajo, cebolla, cebollín... Voy a poner acá para que me vean cortar. Porque obvio. Que me vean cortar. Está bueno. Bueno, los tres cebollines. Enseña a la gente cómo cortar. O sea, traten de sostener idealmente con el dedo pulgar hacia atrás, con sus cuatro deditos. Apoyen el cuchillo en la punta de sus nudillos. Y vayan haciendo una fuerza mecánica con el brazo completo y no con la muñeca, para que no les dé una tendinitis. Y eviten poner el dedo acá, que eso es algo, un error muy normal. Porque eso hace que les quede muy tenso el brazo y la fuerza mecánica que van a hacer a la larga les puede dar una tendinitis. Entonces, es mejor sostener el cuchillo de esta manera, como si fuera, literal, un arma, ¿no es cierto? Como si fuese un arma. Claro. ¿Cómo saber hasta qué parte verde sirve el cebollín? En esta casa, nosotros aprovechamos completo. O sea, cuando dicen no, eso sí, eso no, aquí nosotros de verdad aprovechamos todo. Como que en esta casa, por ejemplo, se come el tomate con semillas, el ají con semillas. O sea, no tengáis miedo de mirar al ingrediente. Miren chat, qué hermosura. Lo voy a poner acá, a ver. Ahora empieza el sonido lindo. ¡Ay, qué rico! Cuchillo kunai. El reloj es el tiempo que tiene para hacer el plato, exactamente. ¡Ay! Le quiero preguntar algo al chat. Por favor. Bueno. A mí se me había ocurrido en la parte como creativa de la producción de Gourmet Gaming, poner como un reloj acá, como en esa típica tipografía japonesa. Como poner la hora. Típico de cuando uno descargaba los programas de anime, salía como la hora. Y era porque en algunos canales de la televisión japonesa era como que tenían always on la hora. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Porque yo no me acuerdo cuando lo propusieron en el chat. O sea, en el chat, lo propusieron en producción. Yo como, quítenle esa weá, la gente se va a confundir con el timer y Maximiliano. Y de producción me dicen, sí, pero es que tú eres muy chica. Porque antes se... Descargaban. Se descargaban y después... Exacto, exacto. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Ah, dicen, ah, sí. Ojo, yo no me acordaba en lo... O sea, yo no lo sé en lo absoluto. Oye, antes de que te pongas duro, duro, hablando de... ¿Duro? Hablando de cómo se veía antes. Para las personas que llegaron temprano pudieron ver nuestra intro. Me gustaría que la mostráramos de nuevo para que comentáramos algunos... ¿Cómo se dice? Algunos Easter Eggs que pudieron notar. ¿Podemos hacerlo? Yo no veo nada. Por favor, que alguien me ayude. Dice que Lutak puede ponerlo, pero que le va a complicar. Ah... Pero si no, te la mando... Reproducela por Whatsapp y del navegador no más, po. O sea, crachar todo, cagamos. No, no puede ser. Si te comes la pepa de la sandía, te sale una sandía en la guata. Ay, a mí nunca me dijeron eso. Mis papás no me mentían con weas. Ay, a mí sí, era terrible. Era como que yo sentía que mis papás eran talados. Y era como, papá, ¿qué es un condón? Ay, ¿de dónde escuchaste eso? Y es como, weón, enséñame que es un profiláctico. No, yo ya sé la respuesta, pero quiero saber qué tan ahuevonado, orí. ¿Y eran ahuevonados, weón? Daddy issues. Yo estoy seguro que si ponemos play ahí, en el Whatsapp, se va a arreglar. ¿Qué opináis, Lutak? ¿Nos podís compartir el browser? Dicen, no, yo no vi la intro. ¿Qué es un profiláctico? ¿Ah? ¿Qué es un profiláctico? Un profiláctico es un elemento que te ayuda a aislar algo de algo. ¿Qué es D? Sí, vos. Aprendimos más de lo que pensamos hoy día. Hola, tu cosplay es súper bacán, pero se siente raro ver tus ojos blancos. No, imagínate cómo me siento yo. No veo nada. Yo en el jardín infantil Osito Panda, tenía una parvularia, y la muy concha de su madre, me acuerdo que la weona nos decía, ojalá que estés viendo esto, jardín infantil Osito Panda, año por ahí 1994. Y la weona nos decía, agarraba una hoja, un género, con una aguja de este volado, y decían, al weón que no se quede callado, le vamos a coser la boca, y no va a poder hablar nunca más. Y yo te juro que empecé a sentir estas sensaciones como de que me enterraban las weas. Y como que siempre hacía así en el jardín, porque yo no quería que me vieran a hablar. Recuerdos súper traumáticos de gente imbécil. ¿Qué te está haciendo el sake? Me está sacando lo mejor de mí. Me está saliendo el zorro de nueve colas. ¡Ya! El zorraco. Sí, me estoy comiendo el zorraco. No, pero es que esa barvularia era loca. ¿Cómo te dice que tiene que coser la boca con un género y con una aguja? No, acuático. Aparte que yo tenía un compañero que tenía discapacidad, no recuerdo qué tipo, y era muy sensible, y no hablaba, soya, solo sonidos. ¿Cachai? Como muy parecido a lo que decía Jodor, así como en sonidos. Y cada vez que le hacían eso, él se ponía a llorar y hacía como así. Y le decían como, ya, sin broma, no sé qué. Y yo miraba esto y decía, bueno, sáquenme de acá. Brígido. Brígido. Ustedes vivieron algo parecido y que te acuerdes igual es... Jardín infantil ocitopanda, 1994, Viña del Mar. Funa. Colectiva. ¡Wow! ¡Funa colectiva! Mmm. Oye, muchas gracias a la gente que se está... Pobrecito, saque terapia, dice. Sí. Parece fan de My Chemical Romance y Otaku. Ustedes increíbles. Alice Ferrari, muchas gracias por esa sub. El pasado trágico de Max Salud Naruto. Sí, pues, viste, estamos en modo Naruto contando traumas de infancia. Escuché. Pancha. ¿Tienes líquido de lentes de contacto? Debes echarte cada cierto rato para que tus ojos no se irriten porque los lentes se van secando un cariños. No tengo. Sí tiene. No tengo. Está en la pieza. No es para eso. ¡Chito! ¡Oh! ¡Wu, wu, wu, wu! Estaré bien. Oye, abre Whatsapp. Te mando en Lutac la cuestión. ¡Apanchita! El opening. ¡Oh, oh! ¿Y lo reproduzco desde acá, huachito? Descarga mi nomás. Lo descargo. Ya. Gente, se viene, eh. Mientras tanto... ¿Están preparados? Sí, dale nomás. Mientras tanto, gente, vengan por acá un segundo porque ya de estos pollas lo dejo en automático. Miren nomás, vénganse. A ver si podemos ver acá. A ver, ahí tengo un poquito... Papi, ¿me puedes girar un poco la luz de aquí, huachín? Para que me entre justo a la vida. Eso, papito. Perfecto. Miren, acá tengo en la Instant Pot. Que en realidad es una Instant Pot. Esa es una marca hasta de mi idea. ¿Vale? Tengo acá el roll. Tengo acá el sofrito de jengibre, ajo y cebollín. Y voy a posicionarlo. Mira, me quedó perfecto. Y lo voy a dejar ahí que se dore un poquito. Que agarre un poco de color. Y luego le vamos a poner... ¿Recuerdas? Soya, sake y mirin. Soya, sake y mirin. ¿Qué era el mirin? Correcto. El mirin es un licor dulce. Me parece que es casi como el sake pero con azúcar añadida. Nuestro productor gastronómico Ramón nos va a buscar en Google qué era el mirin. Pero me parece que también es como un vino dulce, ¿no? Pa. Oye, muchas gracias a la gente. Mi cámara, por favor. Muchas gracias. A ver, me voy a poner... No, no, me veo más acá. Me veo más por acá. Me veo más por acá. Ojo que esto es completo. Es muy bonito. Es una falda y este cosplay es de Caro Guisa. Muchas gracias, Caro Guisa. Una tremenda cosplayer chilena. Este es de su autoría y me quedo preciosa. Así que para la gente ahí en el chat sé que también conocen a nuestra carito. Si es que estás en el chat, muchas gracias. Me siento preciosa y esto te lo debo a ti. Así que un gran abrazo, un gran saludo también. Y saluda a tu mamita que es tremenda confeccionando tus trajes. Ay, trabaja con su mamita, ¿eh? Qué lindo. Qué bonito el negocio familiar. Es precioso. Oye, estoy listo para mostrar nuestra intro antes de irnos de lleno al caldito que vamos a hacer. ¿Estamos listos, Lutak? ¿Usted está listo, Chiribito? ¡Ay! Nos vamos. Uno. Pero hay que cortar la música de fondo. Cortemos música de fondo. Uno, dos, tres. Oye. Los metros. Es de fondo. Oye, los metros. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Me gusta, está muy bonito. Estaba muy bonito. Estaba muy bonito. Que bueno, eso, qué lindo. Tenemos... ¿Qué pasó? Yo lo hago, yo lo hago ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? Es de la tapita del sake Es aluminio Uh, peligrosísimo, gracias Marce Gracias Marce, thank you Chiribito, pórtese bien Vaya a comerse su huesito que le compramos hoy día Chiribito, Chiribito Vaya a ver qué está haciendo la wasabi A ver Esta es nuestra familia, somos una familia moderna ¿Cierto? Oye, pero se fijaron como quedó el Eren Tremendo el titán de ataque Ah, el titán de ataque ¿Vieron la figura de Eren hoy día? La que salió cuesta como 200 dólares Y tiene... Meta, perdón, pongámosla ahí Yo lo quiero, el titán de ataque O el titán colosal Max, dicen que es el titán Por el titán No es de ataque, es el colosal, obvio ¿El colosal? O sea, yo le puse así como trae colosal ¿Qué dicen ustedes el titán de ataque? Ah, pero está carito, queremos ponerlo acá Hagamos una meta Max quiere que le regalen el titán Max quiere que le regalen el Eren desnudo Y lo voy a tener desnudo siempre En el canal de Twitch de Pancha Se va a ver el dedito con esa figura ¿Verdad? Sí, cierto ¿Qué cosa? Grande, Suki, muchas gracias Que si lo ponemos nos vamos baneaditos No lo podemos tener desnudo ¿Qué crees que es un burger japonés? Lo tenemos con toalla Incluso si le ponemos la toallita a Suki, ¿qué decís? Estamos en un límite bien fino Entre Gourmet Gaming y un Mide & Coffee O sea, si tú me traes el saque así El titán fundador El titán fundador Le ponen mantel de cocina Con toalla para sapiola ¿Dices sí o no? Usenlo para colgar un paño Para colgar el paño de cocina No, no lo puedo mostrar Sí, sí, no lo puedo mostrar ¿Lo puedo mostrar? Eren, figura de Eren Ok, Panchi Quiero, estoy a punto de terminar esta cuestión Voy a necesitar la ayuda de mi Cuphead La medida perfecta de una taza Recuerdan a Cuphead Nos va a ayudar a hacer la mezcla Entonces lo primero Uff Esto es la crema de la crema Soyita clásica En formato galonífico Y coman porque Galones, galones Yo me acuerdo cuando vivía en Canadá Todos se vendían galones allá Y era tremendo Comprábamos 5 litros de leche ¿Qué onda? De una Es súper eficiente Súper ¿Tú qué chicas qué? Litros, 5 litros de jugo de naranja Tú qué chicas que en el restaurante Yo trabajo mucho con crema ¿Ya? Y no me venden crema en formato grande Solo hueás de litro Ah, bueno Yo quiero comprar un balde de crema Y no me venden Impresionante Ya, mira Para que no se lo olviden, chat Una taza ¿Cuál es el líquido de freno? Dice De soya Una taza de soya Este líquido va a frenar tu hambre, Daddy Vamos con el weylin Mirin Una tacita Para que nos quede bien carameloso Yo quiero saber cómo llegaste a encontrar esa figura Fue trending topic Bueno, no me voy No, no, no Explorar Twitter Es como mi algoritmo de Twitter me lo recomienda Te queda una hora para el plato Sí ¿Y dónde me quedó el otro sake? No lo pillo Acá está No lo había visto ¿Cachai? Así luce un sake para cocinar, po ¿Cachai? Como mucho menos fancy ¿Verdad? Claro que sí ¿Lo probamos igual? ¿Ya? Pero es como de... Mi cámara, mi cámara Dale, po Oye, pero esto es como un vinagre, po Dale, po Tú primero No me va a gustar Uy, es como el hoyo Ya, a ver, no puedo usar No, ni dando Voy a usar este sake No Sí, no, wey No, es malísimo No, esta agua es mala, en serio Listo Pero sabés que no es malo Es como muy salado Sí, es como salada, wey, ¿o no? Tiene como... Menos mal no lo usaste Tú dices que ha quedado demasiado salado Sí, acá voy con un poco de sake ¡Un poco! Si usé media taza Si estoy usando el cuphead Y le voy a echar un poco de agua caliente Indigo Pro, muchas gracias por esa suscripción Pensé que era vinagre casi Te juro Sí, es como sake con agua de mar Así como bien saladito Vamos acá A ver, ¿qué dice? Ale... Pérate para acá ¿Verdad? Dice Max No es malo Solo que no es de tu gusto Mira, Panchi Mira ¿Qué nos dice acá? Mención A Lenovo Es momento de agradecer A nuestro auspiciador principal El titán fundador De este programa ¡Wow! Pantalla principal Un aplauso Grande legión Que nos ha acompañado Y apoyado Toda la primera temporada Nos enamoramos Juntos de este programa Tenemos hoy día Un nuevo De hecho Este no es el mismo Que la vez anterior Este es un Este es un Lenovo 7 Este es el Ryzen 9 Exactamente Puedes leer lo que tiene Este es el legión 7 Con procesador AMD Ryzen 7 Con tarjeta gráfica AMD Radeon No recuerdo cuál Pero esta tiene la RTX De Nvidia ¡Yes! No recuerdo las características Pero esto es un maquinón O sea, acá te corre Tibia Acá te corre Minecraft Acá te corre Mi pantalla, por favor Quiero que vean lo bonito Que es Por este lado Tiene un panel de iluminación Que no es solamente del teclado Sino que también Lo tiene alrededor Entonces cuando lo pones En una mesa Es como si toda la mesa Fuese gamer Nadie te puede decir que no Tremendo Para los próximos episodios Me gustaría Bueno, me gustaría poder comentarles De manera más Descriptiva y detallada Cuáles son las Cuáles son las características De esta máquina Que tengo acá Que me acompaña Pero en esta ocasión Agradecer a Lenovo Que hizo posible Esta segunda temporada Y esperamos Esperamos que De frutos De más ramen Porque se nos vienen Varios episodios Recordemos que este es el primero El estreno Con Naruto Porque es Lo que nos identifica ¿No? Identifica al Otaka Oye Otaka Sorraca Me voy a poner a cerrar Mi olla eléctrica La voy a poner Bien cerradita Porque vamos a cocinar A presión Y Quedan 55 minutos No voy a llegar Ni a darlos Pero voy a hacer Mi mejor esfuerzo Te juro Mi mejor esfuerzo Oye Ingredientes en pantalla Por favor Recordar los ingredientes Max ¿Te parece? Claro Podemos recordarlos Básicamente para el ramen Necesitamos 5 pilares fundamentales Los noodles El caldo Los toppings El subcaldo Que vende haciendo el dashi Y el elemento principal Que es el shashu Que es esta proteína En la panza del cerdo enrollada Y cortada Que es una preparación Que tarda un día entero En hacer Y yo me tiré un challenge De hacerlo en una olla a presión De no refrigerarlo Para poder cortarlo más fácil O sea Yo acá estoy tirando Toda la parrilla Para demostrar que si En 2 o 3 horas Se puede hacer un plato World class Y eso Que se puede hacer tanto Que lo puedan hacer ustedes Si se sienten confiados Y con las cosas Que es cosa de conseguírselas Y tener un buen ramen Tener una bonita experiencia Y el mismo ramen Que come Naruto Con los narutos ahí En el mismo plato Porque esa es la invitación Que hacemos nosotros Acá en Gourmet Gaming Siento que estoy mirando A la cámara Pero no sé dónde está Como que Es para allá Para allá Oye Un cuerpo médico De Gourmet Gaming Producción El cuerpo médico Es que si me los quito No me da pena Me veo tan linda Muchísimas gracias Pero mi amor Tienes que cuidar tu salud ¡Ay, cutay! Ya Mientras tanto Como yo les dije Que tenemos los noodles Voy a poner a calentar agua Para calentar los noodles Y en esa misma agua caliente Vamos a hacer el challenge De los huevos Frequen perfectos ¿Sí? Me encanta Me encanta esa parte Súper Ya chatcito Usa el viejo Para empoderar las cosas Así es que estoy novata todavía Justo en el hambre Sent noodles Queda como una hora más o menos Exquisito el ramen Sabores, texturas Bueno, es uno de mis platos favoritos Quiero que sepan No, no sé Esto lo he mencionado Un par de veces Yo soy la loca de las sopas Amo las sopas Los caldos Me trastornan Me trastornan Los líquidos en general Bueno, esto se sabe Que me gusta tomar Pero Que se sabe Que se sepa Que son los líquidos en general Y también me gustan mucho Las cosas Es que el guante no me pesca Está chido Ya, pero estoy hablando Entonces me tienes que esperar Que yo Es que no puedo esperarte, pocito Estamos en un time attack, Francisca ¿Quién más necesita? Ese ¿Cuál? Ese En nivel 9 Y el de arriba En nivel 7, por favor Puta la hueá La casa Smart, hueón Sí Y ese en 7 Gracias Estos van para mis elfitos Para Rally Merlocks Que me ayudan Con cositas de la taberna Buto elfo Buto love Buto elfo Buto love Parece que no se enviaron Que bonito Un saludo Mucho me gustaría leerlos de nuevo Pero sé que son saludos Para la gente de la taberna Muchas gracias Se buggeó la casa Smart No, no se buggeó Pero es más difícil De lo regular De lo normal Entonces Ah, ahí está Muchas gracias Lady Rosemary Vendo esto Mientras como maruchan No, bienvenido Pero ojo Que esas maruchan Igual las puedes después Como Si es que te puedes conseguir Algunos de estos Puedes Upgrade Reviarlas Así A lo Burmette Gaming Te puedes comprar Los narutitos Le puedes poner más ajo Unos choclitos Porque me gusta el ramen Con choclo Choclo con mantequilla Pulento Bueno, lo que yo estaba diciendo Es que me gustan mucho Los caldos Y también me gustan mucho Las preparaciones Con trigo Entonces Para mí el ramen Al igual que los porotos Con rienda Son como Placeres culinarios Me podría comer Hoyas Hoyas Confirmo Lo que estamos haciendo Hoy acá Para mí es súper Súper especial Sobre todo por el cosplay Porque me lo está preparando Max Y todo Entonces esto Todo tiene como Un sabor más rico todavía Ay, lo quiero mucho Porotos con rienda Su caldo Maggi No, no le pongan caldo Maggi A las maruchan Si los maruchan Son caldos Maggi Como por esencia Venga Si le quiero mostrar algo Muéstreme Mira Acá Con esto Voy a calentar el agua Voy a sacar esto Que se ve cochinito Acá Van a cocinarse los noodles Agua y sal Ya Y acá atrás Vamos a preparar nuestro caldo Ya Y No se prepara acá adentro Es que esto Va a soltar un caldo Que va a tener Jugo de cerdo Soya Mirin Sake Y esto va a ser puro sabor Entonces vamos a componer Este caldo de capas Vamos a hacer Dashi Le vamos a poner miso Y luego Lo vamos a componer Con esto Entonces Pero acá se termina O no No El caldo Lo vamos a servir Directamente en los platos Así como vamos a ponerle Un poco de esto Y después el mismo caldo ¿Cachai? Cacho Entonces ¿Qué voy a hacer yo? Voy a poner Este coladorcito Porque voy a empezar A poner los elementos Que se van a rehidratar Y después simplemente Los voy a quitar Y el caldo me va a quedar listo ¡Oh! ¿Eso no es mucha agua? O tiene queso ¿Cuál es la cantidad de agua? La Panchi siempre me dice en chat Yo se lo tengo que confesar Onda Yo no quiero lardear Pero Onda Mi rol en esta familia Yo soy el cocinero Y el administrador De esta casa Entonces cuando yo voy Y quiero por ejemplo Al supermercado Llevar un plato de queso La Panchi me dice Eso es mucho O no será mucho No Eso O me dice como O me dices Es súper distinto O me dices Tanto Y yo así Quiero recalcar Que son preguntas Porque quiero que alguien Me confirme No te digo Eso es mucho Te digo No será mucho Eso es tanto A veces me dices Tanto Pero eso es una pregunta Tanto Y yo te pregunto ¿Por qué? Y siempre la chupo Bueno Vengo de una familia Que me enseñó De la austeridad No sé Vengo de una enseñanza Diferente a la tuya Y eso es algo Que hemos aprendido En la relación Para mí El derroche Sí es Onda Algo que yo evito By default Y justamente Lo que hice Fue tomar el volumen De los platos Y el líquido Que me cabe De manera perfecta Para completar el caldo Lo puse En doble de cantidad Así que de esta receta Nos van a salir Dos bowls Derrames Exactos No va a sobrar Ni va a faltar Estamos On point Hola Juan Y muchas gracias Por ese prime Ah me veo hermosa Muchas gracias Yo soy igual Pero es porque Tengo ansiedad Y siempre viví con poco Para mí decir Esas preguntas Es lo mismo que decir Eso es mucho No pero es que igual Si Max me dice no Porque Y justifica de alguna manera La cantidad que está comprando O lo que me acaba de decir Así como No esta olla Es suficiente Porque vamos a hacer Dos platos No va a ser solo uno A mí ahí me queda claro Porque yo quiero aprender Yo necesito que me den información Porque obviamente Mi paradigma O mi forma de pensar No necesariamente Es la correcta O es la única Pero si es La que tengo Entonces Enseñenme ¿Cachai? Yo le enseño Y yo voy Y pregunto Y digo que estoy en contra Hasta que alguien Me pruebe lo contrario Porque es lo que yo conozco Venga Me gusta que me cuentes Lo que conoces Hongos secos Para comenzar el caldo Algas Para darle este sabor marino Que nos va a ayudar A encontrar el umami Ahí eso está bien Los flakes de pescado El katsu bushi Eso me encantan Me encantan Ahí está bien Para que no se pase Tanto al fish Le vamos a poner Un par de sardinitas ¡Sardinitas! Mátalas cercanas Cerquitas Cerquitas Vean ahí Esas bellezas A ver Ahí están Miren Vamos a ponerle Ya Esto es Un sello mío Un signature mío Espérate Que no creo Que se me suche acá Pin, pin, pin Vamos a ponerle Porcini ¿Por qué? Porque tenía en mi casa Estos son los hongos Que vienen de Italia Hongos porcones Y les voy a poner un poquito Porque siento que Le va a dar un sabor increíble Y con esto Hicimos De hecho Estos son los de Gourmet Gaming De la temporada pasada Con esto hicimos La sopa de hongos Que te fascinó ¿Recuerdas? Cómo no me voy a acordar Sueño con ellas Todas las noches Este era glutinoso ¿Y esto qué era? Oh, me confundí No importa ¿Esto qué era? ¿Y este? Ah, ahí está la diferencia Gracias, Ramón ¿Puedo presentar a Ramón? Sí, claro Ramón, ven para acá Quiero presentarte al universo Quiero contarles algo La temporada pasada Hacíamos todo nosotros Todo Yo tenía que llegar a la casa Chupico después de trabajar Lavar, preparar la misa en plaz Así que yo decidí Trabajar junto a Ramón Venga, por favor Un aplauso Quiero presentar a Ramón Ramón no es cualquier productor gastronómico Sino fue mi primer sensei Cuando yo entré a Masterchef Hace seis años atrás Él me adoptó Fue mi padrino Y me enseñó a cocinar muchas cosas Que soy idea Y hoy día ya creció Y estaba produciendo programas De El discípulo, El chef Masterchef Y todos los programas de Tere Los produce Ramón Para que la comida esté ahí On top Y los participantes como yo Puedan dejarla cagar Así que gracias por ayudarnos Y vas a estar aquí Normalmente cuando quede alguna cagada Voy a decir Ramón ¿Qué pasó acá? Así que gente También dudas Quienes quieran hacer Ramón Así de si está soltero o no Dicen que linda sonrisa Don Seco Que lindo ¿Quieres aprovechar de decir Que eres Colocolino también? Además Sí Colocolino No, te estoy acercando Ah ya, no, no Que Bueno, feliz de estar acá Soy encargado De dejar la comida acá Y soy el público Y también es el público Sí Y también nos va a ayudar harto En diseñar recetas nuevas Cositas lindas Porque si de repente al chat Dice Oye, hagamos cola de dragón De como Lo vamos a hacer De hecho Tenemos Tengo unos ingredientes Tan locos Tan difíciles que conseguir Es que no tiene ni idea De lo que se viene El chiquillo Como Ramón Necesito como Una cría de unicornio Como del No, como del chilin Vamos a cocinar como ¿Cómo se llama el animal De animal Fantastic beast? El quillin? Chilin Un huevo Un huevo de chilin Ramón Va a cococerlo ¿Viene dejando? Viene, viene Gracias Ramoncito Arigatou saimas Muchas gracias Muchas gracias Oye, el chilin No era por huevo Era mamífero Oye, entonces El dashi Voy a dejar que se caliente Panchita ¿Quieres leer algo? No, no, no Max día dando spoilers De lo que se viene Él es así Sí, yo soy Que me ha ansiado Me consume El caldo El dashi No lo tenemos Que sobre hervir Porque como es pescado Y es pescado seco Solamente con el agua caliente Ya queda ready Si no empieza a dar la vuelta Al sabor Y se convierte en algo amargo Ay, que tienen que tener cuidado Con esos chicos Yes Ramón, si te tienen En contra de tu voluntad Para espadear dos veces ¿Por qué no tendríamos En contra de tu voluntad? Preguntan en el chat Si tú fuiste el que le consiguió La pizza a Fabricio Copano Cuando hicieron el sketch En Masterchef Sí, Ramón fue Te identificaron Listo Te identificaron Sí Te dicen Gracias Ramón Por los buenos programas de cocina Te pasaste ¿Por qué no vino vestido Por la ocasión? Butos verdes en el chat Si quieren que a Ramón Lo vistamos de cosplay Para la próxima Lo vamos a convertir Deberíamos tener Una mascota del programa Hije del minito Dicen Hije del Ramón Igual hay un par de mamíferos Que ponen huevo Oh, me cagaste Aristán Bueno, pero el chile No es uno de esos Qué huevo Qué huevo Oye ¿Queréis pelear conmigo? Guachita Yo estoy casi super Es decir, la carne Casi super Mira Cacha Lo caliente que está esto Opa Mira Cámara principal Por favor Querido Lutak ¿Se ve o no se ve? No se ve Sí, se ve Se ve No sé Se ve No se ve No se ve Se ve super Entonces el shashu La raja El agua está perfecto Estoy calentando el agua Para poder hacer Los ajitamas Y estoy casi Casi listo La primera parte Que es como explicarlo El caldo y todo Estoy bien Estoy bien Estoy bien Le saca a Ramón Uy, que les gustó Ramón Sí Con Ramón A mí eso me había ocurrido Que Ramón Quería hacer ramens En el sur Y yo dije Tenís un nombre increíble Para poner una tienda de ramen Ramón Ramen Ya Yo le he dicho tantas veces Ramón ramen Es ético ¿Qué opinan en el chat? No sé A mí como que me hace igual un Es que aparte que Ramón La sonrisa que tiene Es como Podéis dibujarla en japonés Así como Ahí van ramen Así como Y la chai más de Así como Ñ, bienvenido Muy kawaii Ramón ramen Ramón ramen Des Ramón ramen Ramón ramen Disrutido Suena más a meme Lo del huevito Oye La gente quiere huevo Está hirviendo el agua Gente Cuando tenga el agua hervida Vamos a hacer los huevos Mientras tanto Yo me voy a servir sake Y voy a fumar del babo O sea, voy a vapear Realmente Oye, me encanta este maquillaje Te juro que saldría así todos los días Huevón, lamo y lamen Esa hueva sí Oye Ramón Quieren por favor en el chat Si puedes decir un Oni chan No, pero no No hay idea Te voy a entrenar Te voy a entrenar Te voy a entrenar Mi amor Tengo que entrenar a Ramón Yo reto a la gente del chat Cuando pide huevas como ese Y tú Pero si tú lo dijiste El Max es seco para regalar huevas Y yo les quiero regalar placeres A nuestra gente hermosa que nos ve Quiero hacerlo Se lo merecen X de Fan service Thank you Thank you Sí, fan service No, no No ¿Qué no? Cuando usted tenga un canal Haga lo que quiera En su canal Sí, tengo canal Dile a la gente que te vaya a seguir a tu canal Donde hacías ribidos de comida Ya no estoy streameando Pero volverás Pero sí, quiero hacerlo en algún momento Pero para mí esto es como una terapia tan hermosa Estar aquí streameando contigo Uf, es perfecto Max pidiendo el policía Bueno, 100% La pancha 20-22 ¿Dónde comprabas los platos para el ramen Y el colador de fideos? Huevón, te juro que no sé por qué chucha No se me ocurrió pedirle a China House Market Capiceros, pero nada Pero todas las hueás las compramos en China House Market ¡La cagó! Es como hueón Onda, ¿puedo mandarle un mail? China House Market ¡Dalo! ¡Ayuda! Si no, si no, claro Lo vamos a dejar Como siendo esclavos de la marca Onda, no les vamos a decir Ah, hasta que nos auspicien Sí Es como la marca de acá Y la mostramos pixelada Censurada Censurada Oye, yo quiero hacer una mención honrosa también Amo, cuando la pancha lo mira con cara de Me estás hueviando Esa es nuestra relación Ay, pan de Quintaro Ramen Nosotros acá también Ramón Market Quiero que hagamos una mención honrosa A ver A las tiendas pequeñas que nos acompañan De las figuritas ¿Cómo se llama nuestra tienda hermosa de las figuritas? Pero ¿por qué no me preguntáis a mí? ¿Cómo se llama nuestra tienda de figuritas, mi amor? Geofrente Store Geofrente Store Básame una buena Esta voz Un Luffy Ah, no, esta la mostramos cuando sea el Silbo Ay, no, se le cayó el gorrito al Luffy Espérame, espérame, espérame Ahí Esta Ahí No nos van a bañar, ¿cierto? No creo Bañaditos Sí Censurada No, aquí quiero mostrar Geofrente Store Estoy muy desunfocada Estoy muy desunfocada ¿Me he quedado aquí alejar? ¿Quién me lleva? Uy, chita, no ve Puta, no No veo nada Ahí, ahí Ahí, ahí, sí Está en tu lado ¿A dónde? Uy, chita, para allá, para allá Háganlo ustedes Geofrente Store Entonces, gracias por convidarnos Estas figuritas maravillosas Que nos acompañan Y que no van a devolverse Porque aquí se quedan Para siempre No Hoy, tráiganos la del titán colosal Esa está apulenta Oye, y además Yo quiero hacer una mención en rosa Porque, puta, quiero contarles la verdad, chat Eran las 6 de la tarde A horas de salir en vivo Y yo veo la pancha de espampanante En este cosplay Que yo digo ¡Guau! Y yo me miro al espejo Y digo ¡Nani! Y digo, necesito un cosplay Así que me metí a Instagram A speedrunearla A tryhardearla Y me encuentro con una tienda Que se portaron súper bien conmigo Universo Store Universo-store.cl Y yo buscando Así en el mundo de Instagram Me encuentro con Cositas Entre esas La bandana que tengo De la aldea de la hoja Y mira Nada más La polera hermosa Que me mandaron Con la nube De la lluvia de sangre ¿No es cierto? Y mira Le pusieron Onda En menos de dos horas Cáchate En la manga derecha Burmette Gaming ¡No! Te juro Mira Y acá pusieron A todas las otras aldeas Tachá Y atrás Atrás no tiene nada Está simple ¡Bravo! Pero bueno Muy linda Y me la quería poner Pero te juro Me la mandaron express Y me dijeron Max tranquila ¿Cómo se llaman? Se llaman Te lo pongo al tiro Mira Para que ponga Instagram.com No puedo ¿Qué quieres? No puedo con Instagram Te estoy preguntando ¿Cuál es el sitio web? Ah No sé cuál es el sitio web Lo encontré en Instagram Pero es universostore.cl Veamos si tienen el sitio web Para mostrárselos Y también les vamos a mostrar El de Geofrente No Ah no está Pero pon un universo store En Google Y a lo mejor te aparece Porque no sé si tienen sitio web Yo los pillé en Instagram A ver Bueno Rellena por mientras Bueno Universo store Entonces yo les digo Papi Me dice Sí ¿Para cuándo lo quieres? Se lo enviamos mañana Y le digo ¿Cómo le explico? Le pago lo que sea de delivery Porque me lo manda ahora Y me dice Tranqui Yo soy Patrick Yo lo voy a ayudar Ahí están Por favor No, ese no es Es universo y en bajo Como mi Instagram Estoy dando todo de mi web Sí mi amor Dale Si tú dices imparable Dale enter .cl Es seca No existe ¿Cómo que no existe? Bueno Hágalo usted Bueno Pero si mi amor Le duelen los ojitos ¿Por qué no se sacan los pupilentes? ¿Por qué no? Qué chucha Universo de amor No hay que ver Menos malo Se está mostrando en pantalla Bueno igual podríamos buscar a Geofrente Ah Para mostrarles Porque estáis sin login Entonces no te lo voy a mostrar Por eso te dije que no puedo mostrarlo No hay problema de pareja Tengo un Shadowban en mi Instagram No me dejan entrar desde otros dispositivos No tengo idea Ahí lo encontré Ahí lo encontré ¿Le puedo mostrar en pantalla los taxitos? Ahí sí Vayan a darle unos follow mi gente Porque de verdad se portaron un 7 Y acá está Bueno no lo puedo abrir Pero ahí está la polerita Con la nube de lluvia de sangre No es cierto Y Patrick fue tan amable Que me dijo Oye y además le pongo un Max Cabezón Y yo dije No le podéis poner Gourmet Gaming Y me dijo Dale se lo pongo Y me lo tuvo listo ahora En mi talla Mira ahí si lo podemos poner en grande Lutaxito Mientras busco a Geofrente Gourmet Gaming Onda para mí Esto está bacán Estoy así on point Me la voy a poner pronto Me la voy a poner pronto Así que muchas gracias De verdad se pasaron Son lo máximo Lo máximo Geofrente punto Yo te ayudo Yo te ayudo Relájese Véngase para acá Vaya a ver mi caldito Estoy relajada Sí, claro Punto com No punto CL Qué grandes Geofrente Store Entonces vamos a mostrar Uy, qué rica la página What the fuck Weón Miren ese mando Dude Qué buena Cacha eleva No, está espectacular Muchas gracias a Geofrente Por prestarnos sus figuritas Para adornar La cocina De Gourmet Gaming Temporada número 2 ¿Cómo que prestar? A Mira ahí estás tú Azucar Azucar Tú tenías el traje de Azucar Oh Oh, y este está bueno Mighty Morphin Power Ranger Bueno, la cagó Opa Oh, y estas weás Estimados moderadores ¿Podemos compartir el link Por favor en el chat? Yo me mojaba Cuando había estas weás Cuando chico Onda Coleccionables Pero así como Como bandallo original Como de verdad Claro De los que se tocan suavecitos Por rico Onda, yo recuerdo que No sé De los que no brillan De los que son mate De los que tú cachai Que son originales Y no son los que venden El algarrobo Y que es como Bueno Claro En la Feria En la Feria Te salía más tencillo Claro ¿A cómo sale ese? ¿A cómo sale? ¿A cómo sale ese? No, es el Sí Ese ¿Cómo está el mojado Max? Ajá ¿El mojado Max? A mí me compran De esos en la Feria ¿Viste? Sí, a mí también Le hice una colección De Sensei Y a mi Pololo Me merezco el cielo El cielo Te mereces Oye gente Panche Te invito a ver un poco Cómo está avanzando esto Recordemos que este es un programa De cocina y cultura pop Y quiero mostrarles Cómo va avanzando el dashi Si se fijen Esto lo tengo justo A romper el board Y acá levanto el colador Y saco todos los elementos Que están saborizando Este caldo Les recuerdo que estos son Hongos deshidratados Pescado deshidratado Algas deshidratadas Y un besito de amor Y luego Va a entrar La pasta miso A como unificar Todos los sabores Y por último Vamos a recuperar Concha, está caliente Esta cuestión Me queme Chucha, otra vez ¡Tala weá! ¡Átale! ¡Átale! Y vamos a usar esto Para hacer el Ultime Caldo Ahora sí que Esto Me va a faltar Agua caliente acá Creo que me van a caer Los noodles Los noodles Me voy a poner agua caliente Gracias por darme tiendas Para ver el regalo De mi novio Para su cumpleaños No, gracias a ti También por tomar Esta recomendación Sí, y ahí obviamente Está súper bueno Que si le escriben A las tiendas Que nos apoyen Les digan Hola, llegamos aquí Desde Gourmet Gaming Porque así también Ellos van a saber Que Se van a familiarizar Con la audiencia Con la gente Y los van a recibir Con un cariño bien especial Vamos con los huevos Me faltan dos minutos Creo Ya Uy, me quedan 30 Sí, estás ya hasta el pico No, estoy hasta el pico Sí, estoy hasta el pico Tío Max, saques un descuento Oye, ustedes creen Que nosotros nos regalan La cuestión es que tenemos Descuento en todas partes Cuando hay un descuento Alguien tiene que pagar En otro lado Claro, pero igual está bueno Que esa misma pregunta Se la hagan a los dueños De las tiendas Si bien son emprendimiento Siempre se puede hacer Una atención Un cariñito Entonces si usted Esta es mi recomendación O dice Hola, llegué acá A Gourmet Gaming Me encantaría saber No sé Si me puede hacer Un descuento en el delivery O qué sé yo Si, tú Preguntar No hay engaño Sí, es cierto Max es así Yo he aprendido eso de él Number one bullshit guy Number one bullshit guy Too expensive Discount Hoy día estuve en una reunión En la mañana Y parecía gitano No, 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 no Twenty four very expensive Give me seventeen No, te morí Yo soy así Oye, entonces descuento Estés tardos ¿Cuándo? Oye Tengo el medio Descuento en la página Vean todos los precios Los tengo como Con un 25 30% Y de verdad Yo considero Que los precios Están pulentos Ahora Si quieren que hagamos Un descuento adicional O una promo especial Para Gourmet Gaming Onda para que nos acompañen Con algo especial Con pizza Qué buena idea Con unas pizzas especiales Feliz Encantado Dicen que esa estabilidad Son Jutsu de Zorraku 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 Sí, yo les hago un descuento Es como Better Call Saul Better Call Max ¿Qué me quité el mío? Que quiero tomar Y quiero de los malos nomás ¿Cómo de los malos? El que no me gustó Toma fuerte Yo te lo tomo en todo Me puede tomar del mío No, me gustó No, ya sí Si no, va a que echar John, muchas gracias ¿Qué? Por regalar dos subs A Kat Punk Y a Thornside Y yo con un queque quemado Aquí Como cuando la Argandoña Pidió descuento Para comprar 20 botellones De 120 No se puede ser Oh, no puede ser astil ¿Por qué? Porque la Argandoña Tiene plata Entonces, ¿cómo le pedís Descuento? Tiene plata por lo mismo Porque sabe hacer Eficiente su dinero No es como que porque tenga plata Tiene que gastarlo Tiene plata porque ha usado Su dinero de manera muy inteligente Luffy, nadie te va a quitar Tu huesito Yo les dije No se acerquen Es que yo no sé Quien trajo el hueso Para acá Fue el Luffy El Luffy Porque se lo dejamos allá Anda, nadie te lo va a robar Maximiliano regaló Un hueso de este volado A nuestro perro Que es de este Entonces, bueno Está Pero Se cree El rey del mundo Entonces le dejamos El hueso lejos Como nadie te lo va a robar Está ahí en tu lugar Onda seguro Y todo Y lo trae para acá Entonces alguien mira el hueso Y el hueón Como que le gusta quizás Demostrar así como Nosotros decimos que es el Miren mi hueso El hue hue El hueque hue El huele hue Sí El exorcista Ahí está Oye, los cuicos son cagados Se sabe Yo no estoy de acuerdo con eso Yo ahí como que Banco Max En la manera En la que cuando dicen así como Oye, Jeff Bezos Y en los más Oye, Jeff Bezos Casi esta vez como Jeff Bezos es millonario Por algo Sí, y además que Yo siempre los voy a invitar A que tratemos de hacer un aporte En general en la sociedad Sobre todo en estos tiempos Súper turbulentos A que Acabemos con las luchas de clase Y hacer como Una correlación Entre lo que hace un cuico Lo que hace un flight Lo que hace un random Es como que Si uno quiere derrochar Que derroche Si uno quiere gastarse la plata En copete En figurita En suscripciones En skin de LOLs De LOLs Probablemente Va a ser peludo Para ir a un descuento A rayos Para que te haga una guaya Y lo vaya a pagar igual Pero yo siento que No tiene nada que ver Tu manera O tu Como expresión De como quieras expresar Tu riqueza Con Como con tus decisiones Financieras Comerciales Etcétera Como con la parte social No tiene nada que ver Me dicen así Los cuicos son cagados No tiene nada que ver Si ahí dicen Yo no soy cuico Y soy más cagado Que la mierda Es que Y listo Yo no me considero Una persona cagada Para nada Y la pancha dice Que soy cuico Entonces Acá encontráis un cuico Que no es cagado Y Es un ejemplo Para demostrar Que está equivocado Y yo no soy Si pues exacto Yo no soy cuica Y soy más cagada Que la creza Ah es que tú decís Tú me encontráis cuica Yo no me encuentro cuica ¿Qué dice el chat? No, no, no ¿No qué? No, no, no Es que yo nunca he hablado Si eres cuica o no cuica Como que tú me has dicho Así como Ay Max Estoy entero cuico Y yo de a dónde Que soy cuico Que soy de viña De miraflores No estamos hablando de ti Estamos hablando de mí Chico Ya entonces ¿Por qué hablas de ti? Porque yo te dije Yo nunca había dicho que tú Sí, y sí Y el otro día Lo dijiste con mi papá ¿Cuándo? El otro día Estás curado ¿Estás curado? Sí Me dijiste Terrible cuica Me dijiste Y mi papito Mi amorcito Sea lo que sea No los nieguen ¿De qué están hablando? Ah, cuando bailé salsa curado Con tu papá Que es ser cuico Pero Maximiliano Bailando salsa curado Con mi papá Sí Eso es real Hechos bolsa Pelea No Si no Nosotros no peleamos Nosotros hablamos así Miraflores bajo Miraflores bajo Ahí por uno norte Yo tengo calle Sí o no Luxem Gracias Max Tú eres sí cuico Pero yo me considero Ahora ¿Cómo era? Curado no vale Cuico no vale Sí Como ¿Qué dice? Max cuico rajado Sí Es que yo soy rajado A mí me gusta regalar cosas Me gusta obsequiar No me tirís aire a los ojos Ay, pero mi amor Sáquese las cuestiones Siento como que Si uno es agradecido Y afortunado Hay que compartir la fortuna 100% 100% Cuando le dicen Pasan la sal papi Y se miran fijamente El suegro y el yerno Y el yerno con H Con H Yerno Yerno Claro La pancha de calle Oye weón Sí Bueno Para la gente que lleva Harto tiempo en este canal Sabe cuál es mi historia Que ahora me compro una Louis Vuitton No me hace cuica Exacto Y por otro lado Que yo sea rajado No quiero decir que sea weón Porque si por ejemplo Alguien se pone pidigüeño Y me dice Oye regálame los airpods Es como Weón Te juro Que podría llegar a regalártelos Si tú me convences De hacerlo Pero ya con el hecho De haberlo gritado así Ay, hey, baja la wea Y como va a ser chistoso Es como que Perdiste tu oportunidad Pero si tú hubieras canjeado Tus puntos Y hubieras puesto Tengo algo que decir Max, ya que tú eres Una persona dadivosa Me encantaría que tú Me obsequiaras esto Para que yo pueda venderlo Partir una pyme Y poder devolvértelo En el futuro Y yo diría weón Juntémonos a tomar un café Y yo te presto el billete Así, te juro Pero esa persona Que me ha un cartucho ¿Qué anda prometiendo? Oye Ya Ya ¿Qué está pasando aquí? Luffy, compórtese Sí ¿Qué está pasando? Usted por Mi amor Estoy esperando Que se caliente el agüita Pues Casa culián Miren Yo amo Amo el lugar donde estamos Pero todo es inteligente Todo es Ambas electricidad Todo es lento Yo quiero las cosas al tiro Como tic, tic Clac, clac Bueno, tú que chas Como mi nani La sufre Está todo oscuro En horario invierno Me dice No prendo ninguna luz Porque no sé cómo hacerlo Panchi Tú venís de El hábito de comer maruchan Con el hervidor eléctrico Y calentar salchicha en microondas Obvio que se va a demorar un poquito más Es normal Onda ¿Qué se? Ya ahí Es normal ¿Qué? Entonces Se la pitió Por eso en mi casa estuvo a fuego O maruchan con leche Muy rico Oye Pero ¿Viste? Para eso yo te decía que nos fuéramos al sur Para que pudiéramos cocinar con leña Con fuego Para tenerte las hueás ahí Friándole una paila de cobre Tu sopa y pilla Maruchan Oye Cuidado con las maruchanas del hervidor Maruchan con leche Esa hueá es buena Rico Rico Y con leche de soya Está bueno Está bueno también Entonces estamos esperando Que se cae ¿Cuánto rato? Ya Lutak Quiero que sepan No voy a alcanzar Así que Pónganme F en el chat Pero quiero que sepan Que cuando partimos el timer Hicimos un intro de 20 minutos Innecesario ¿De a dónde? O sea Digo que estuvo necesario Pero no fue necesario Haber puesto play Así como ya Pónganle play Bueno yo les quiero contar del ramen En cambio El play tiene que ser Cuando se corte la primera papa El primer cebollín Entonces Yo quiero saber Si el chat me A ver Yo les dije Yo soy Juan Regalón Dadivoso Que obsequia Y quiere ¿Ustedes me regalarían Unos 20 minutos adicionales? Y me tomo Un No Vaso de agua Al seco Esa es mi mujer Me cuida ¿Viste? No ¿Quién me cuida Esa hueá ilegal En Twitch? Puedo tomarte la hueá que queráis Y no lo voy a hacer en vivo Estoy cuidando el canal Estoy cuidando el canal A ver Dicen igual que ya Bueno ya ¿Qué dice el público? ¿Qué quiero vivir para ver esto? Tínense una encuesta Que sean dos vasos de agua Y compensamos Que lanzo un D20 y vemos Qué buena idea José Pardo Deberíamos hacer eso Para todas las decisiones Que tomo en la vida Acá tengo un D20 Está muy mala Esa oportunidad de negocio No me convence Pásame el D20 No puedo creerlo ¿Maximiliano? ¿Qué? Un D20 En formato de hielos Pero estos no son 20 ¿Cómo voy a lanzar eso? Es un 12 ¿No? Un Dodecaedro Mientras se calienta tú veas Ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Doce ¿Un Dodecaedro? ¿O es el Dodecaedro de 20? Pero igual no lo podéis tirar El Dodecaedro de 12 o 20 Estoy confundido Doce Dodecaedro de 12 Sí Pero es que dos deca Podría ser como dos deca Dos por diez Veinte ¿Lols? Oye, que chulo ¿Cómo me veo? A ver Oye, Banshi Está ahí Empático Yo quiero que habrá ahí un Patreon Especial de cosplay ¿Qué tiene? Pero si el Tomás del Amigo Tiene un Patreon ¿No es como un OnlyFans? Patreon es para soportear ¿Por qué miráis así? Nada ¿Dije algo malo? ¿Qué dije? Ya, ¿están listos los huevos? La cara de las pan Ya Panchi, tú me dijiste que me voy a cronometrar Tu teléfono, por favor ¿Puedes ver? ¿Qué querís? Yo te hago lo que queráis A ver Ya Cronómetro Oye, Siri ¿Qué pasa? Seis minutos con nueve segundos Y le mostráis al chatsito Oye, Siri Quiero un cronómetro Con seis minutos Temporizador, se dice Oye, Siri Oye, Siri Quiero un temporizador Con seis minutos Y nueve segundos Empezando la cuenta regresiva De seis minutos Y nueve segundos Ya, pero te lo puse al toque Ni siquiera te lo puse ¡Al toque! No, pues no, pues Esta hueá no es A la suerte de la Siri Siri no Póngame tú el play Puta la hueá Me puse celoso ¿Abriste mi Siri? ¿En serio? No, que baja Todos los huevos en el chat Con el mismo timer ¿La zorra, po? Sí, la cagó Cancel Ya, estoy lista Tú me decí Ya, chat Miren, voy a poner acá Los huevitos Y a la cuenta de tres Uno Dos Tres Listo Ya, entonces En exactamente Seis minutos Con nueve segundos Vamos a Sacar los huevos Y los vamos a poner acá En un cazo En un bowl Con mucho hielo Acá está Re simple Nada del otro mundo Un bowl con hielo Porque vamos a frenar la cocción Y nos vamos a asegurar De que el huevo Nos quede tierno Por dentro Y firme por fuera Ya, como con esta yema Que evidentemente Es amarillo bien crepúsculo No como ese amarillo pálido Cuando decías Que huevo Estuvo diez minutos En la olla Después de estar listo Cinco minutos ¿Cómo pasa el tiempo? Uff Ya pasaron 40 segundos Por segundo Sí Bueno, saludos, Panchita ¿Cómo les ha pasado El primer capítulo De Gourmet Gaming Naruto Shippuden? No, no Shippuden No, no Shippuden Ya dijimos No, Shippuden Naruto uno Naruto one Naruto Naruto original No, es que igual Yo estoy de Shippuden Quiero regalar a algo Quiero un concurso ¿Qué regalamos? ¿Qué regalamos? A ver ¿Qué podemos regalar? Me dio hambre Los huevos no se Oye Ah, te pregunto Si los huevos no se quebran Por el cambio de temperatura Es que No es que los huevos se quiebren Como que No es losa Se va a ayudar A que se trice un poco La cáscara, ¿no es cierto? Pero después aparte Les voy a enseñar un tip Para pelar los huevos Y que las huevas Queden así bellas Onda Ustedes despreocúpense El Max se encarga Oye, quiero regalar algo ¿Pues qué podemos regalar? Te juro, quiero regalar algo Hola, roga, senpai Muchas gracias por estar acá Bienvenides Uy, qué bonito No se rompen por dentro No, pues Oye, es que sí Pues dijimos que los huevos Deberíamos haberlo hecho al principio Para que los dejara ir marinando en soya No me pescaste cuando yo dije eso Y el chat estaba de acuerdo Sí, pero es que voy a hacer un hack Mira Voy a usar esto Mira el chatcito Vamos a usar otra soya Para el baño Que es la dark soy sauce Que es más concentrada Entonces esto me lo que nos va a teñir al toque Si bien no van a penetrar el huevo Como si estuvieran toda la noche Porque convengamos que en una hora No va a ser tanta la diferencia Obvio Y onda Recordemos que estamos haciendo Un ramen casi instantáneo Estamos hablando de dos horas De preparación Y no dos días Como debería ser Claro Claro, claro, claro Tres minutos Ya, thank you so much Entonces ahí lo vamos a sacar Y la vamos a tener terrible ready Hágalo a regalar la bandana Para que vaya con la temática del capítulo Buena idea Acá tengo una La regalo Es como cuando hace la preparación Y sacan la comida ya preparada A la magia de la televisión Qué tonto soy, Panchi No, usted no es tonto Sí, es que mira Yo hoy día soy Itachi ¿Y de qué me puse la bandana? De Naruto Y acá está la de Itachi Así que hoy día soy como una dualidad Pero ¿qué pasa si sorteo hoy día La bandana ninja de Itachi? ¿Te interesa? Me interesa ¿Qué dice el chat? Para Chile Sí, para Chile Si no, te juro que si se la gana No sé, alguien de México Voy a tener que hacer el mismo procedimiento Hola, soy Max de Chile Te compro una Y anda a dejarla por favor A la casa de nuestro amigo Me interesa ¿Cómo participo? Mira, podemos hacer algo así Bien rápido A ver, déjame ver si puedo A ver, yo puedo Ah, pero dicen que estoy en Naruto modo Zenin Mira, qué interesante Es que yo busqué en Google Así como make-up Inspirado en Itachi Y me pareció esto Y le dije a Dani Nuestra make-up artist Onda, please Quiero verme así Y me encanta ¿Les puedo mostrar el make-up? Sí, obvio Minardo ¿Sabéis quién se maquilla súper bonito? ¿Yo? Aparte de ti Pero hablo como de Varones que se maquillan Que yo no conozco tantos El Neko 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 se maquilla súper bonito Bacán Sí, po Neko es mi nuevo amigo Oigan, ya Lo vamos a hacer Vamos a hacer El sorteo Ya Antes Dame más tiempo Lutak 20 minutos más Súmamelo a 37 En el Sun's Clock Por fin Más tiempo Si el chat dijo que te dan más tiempo Si te tomas dos vasos de agua Y lo voy a hacer Pero el timer, po ¿Cuánto quieres? Para no desconcentrarnos Deja que pasen los dos minutos La pongo en hielo Y estamos Ya Pero entonces yo digo que sí Que se hace Y lo tengo todo listo ¿Puedo decirlo? Todo que igual ¿Qué hay a decir? ¿Cómo participar? Ah, ya ¿Cómo participan? ¿Cómo participar? Por el giveaway express De Max Cabezón La banda de Itach Y no cualquier banda Sino que una banda Que en su empaque original Está manchada Con un poquito de miso Y con un beso mío De hecho a la Panchi También le voy a dejar Un lipstick acá atrás Acá está la evidencia Cacha Wow Que increíble Mira ahí está el lipstick De la pancha Cacha Lorea Weón Million dólar ítem Para participar La palabra clave En el chat Porque ustedes saben Que a mí me gustan Los códigos Las palabras claves De aquí Al final del programa La palabra clave Es Legión Todo el mundo Que escriba legión En el chat Va a participar Por esta Banda De Itach Y lo vamos a sortear Antes de Probar los dangos ¿Te parece? Me parece Eres seca I love you Yo también ¿Todo en alta? Sí, tal cual Así, tal cual Legión Sí, ese es el código de obra ¿Cuánto me queda? 30 segundos 30 segundos Ya Vamos Puede ser cualquiera Suscriptor regular User User Ay, user Uuuuh Producción Quiere tomarle algo A este concurso ¿Qué pasó? Producción Espérame, espérame 10 segundos Chat, atentí 10 segundos 10 segundos Es demasiado momentum 6 5 4 3 2 1 Los huevos Se sacan Y ahora Ahí Al hielo Al agüita Perfecto Yo también quiero ¿Qué querí? ¿Qué querés? Ahí Sí Ya Y vamos a dejar ahí Que se enfríen Nuestros huevitos Un rato Y después los vamos a pelar Y los vamos a dejar Marinando en soja Y mirin Paren todo Que producción Desde adentro Desde atrás Desde por interno Me dicen Que se suma algo A esa banda ¿Qué? ¿Se suma? No veo nada Me tienen que venir a decir aquí Una figura De Geo Frente ¡Una figura! De Geo Frente La tienda Que nos acompaña En Le... ¡Gourmet Gaming! Hola a todos Soy Tomás El Amigo Vamos a ver Cómo está Doctor PSD Aquí estamos En... 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 ¡Legión Gourmet! ¡Legión Gourmet! ¡XD! Bueno... ¡Bonitachi! ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¡Legión... ¡Puta mierda! ¡El... ¡Qué ofrente! Que nos acompaña En el set De Gourmet Gaming Las figuras Tan riquitas Eh... El... La persona Que se lo lleva Se lleva La banda Y una figura ¿Les parece? ¡Premio gordo! ¡Doble! ¡Premio gordo! ¡Me gusta! Oye ¿Te pasó lo mismo Que el presentador Del programa de Netflix Que estamos viendo Bullshit? Que es como Bueno Entonces existe un deal Y es como ¡Ay! Me equivoqué de programa Por el programa Que es como Deal or not deal ¿Cachai? Que es como ¿Quieres cambiar El millón de dólares Por lo que hay dentro De esta caja? ¿Te pasó lo mismo Al presentador? Es como que Un síndrome universal Memético De los presentadores De programa ¿No? Mi cámara Mi cámara ¿Qué? ¿Aló? Ni siquiera se pueden ver Las expresiones faciales Que hago con estas weá ¿Por qué no se mueven? No es como que puedan ver Mi... A ver A ver ¿Ustedes entienden Que si yo hago como ¿Se ve algo? Así como Sí, sí Te alcanzamos a leer ¿Sí? ¿Me alcanzan a leer? Sí ¡La caja! Claro Entonces Max ¿Dónde aprendiste a cocinar? ¿Fue todo autodidacta O fuiste a alguna escuela culinaria? He tenido varios maestros Como Naruto Y también YouTube Ayuda muchísimo Muéstranme los ingredientes En pantalla Por favor ¿Qué dijimos? Los ingredientes en pantalla Tienen que estar todo el rato Ya Ingredientes en pantalla Ingredientes en pantalla Tenemos entonces La porción de noodles Que compramos En el China House Market Cómo encontrarlos Dentro de todos los noodles Porque son estos Que vienen en formatos De 100 gramos Amarrados por un papelito Además Vamos a usar unos 500 gramos De la panza del cerdo Para enrollarla Y cocinar la novia a presión De hecho Voy a soltar la presión del cerdo ¡Uuuh! Ahí Cacha Las figuritas No les pasa nada Bueno Ahora las voy a derretir Y además Me sacaron los ingredientes Pero Vamos a hacerles Un compilado después De la receta Para que las puedan revisar En el edit Sí o sí Sí o sí Ya Acá entonces vamos a sacar El shashu ¿Estáis lista? Estoy lista ¿Estáis Ricky? Sí ¿Estáis Ricky? Ya voy a ir ordenando Estas cuestiones por mientras Que ya las terminé de usar A ver Las voy a dejar por aquí Ya Ya Pero dime yo lo hago Si para eso estoy Ya Mira Todas las cuestiones Siempre me pasa eso con Max Estoy acá en la cocina Para ayudarlo Y lo hace todo Y le digo Pero dime No, pero si no No importa Pero si yo lo hago Ya Entonces estoy súper mal criada ¿Estáis mal criada? Estoy súper mal criada Yo me siento acá a tomar Mientras él cocina Sí, pues buen pedagógrafo Ah, y también me faltó otro ingrediente Que no había presentado ¿Sabéis lo que es esto? Yo dije Pensé que no lo voy a ir a ocupar Parece papa ¿Qué creen que es esto, chat? Muéstralo en la cámara del chat ¿Quién adivina qué es esto? Parece papa Pero no es papa Esta es una hueá Que o te encanta O te carga Ay, no Qué duro Pruébalo Oye, hay un olor Aroma Hay un aroma Aroma Pruébalo Ven para acá Ven para acá Habíais dicho que no se hace Así que con la comida Me muero huevos Sí, verdad Pero fue una reacción Lo encuentro suave ¿Viste? O te carga O te encanta Uy, no puedo Yo casi no lo siento Mentira Esto es como un palo Se lo estáis comiendo ¿Qué le vayas a poner? No le pongas Esto es bambú Son tallos de bambú Como el palmito Pero de bambú Ay, me tocó la boca Pero esto lo voy a cortar Y lo voy a salpear Con un poquito de soya Sal, etcétera Bambú shoot Oye, qué increíble Es que no sabe a palmito No huele a palmito Huele, a ver Yo te digo que huele A ver, cuidado Cuidado, cuidado A ver ¿Sabes a lo que huele? A ver, ¿qué huele? Como a jaula de animal Como de zoológico Ay, Francisca ¿Cómo podéis decir esa hueá? ¿En serio? Ah, mira Si voy más como Más Más Como ahí le siento el sabor O el aroma A bambú Pero así de primeras Es como olor a Vegetal mojado ¿Cachai? Como Sí, sí Uff Bambú Bambú El shashu es así Pues tiene esta forma Pero por qué con shashu Y no con la hueá Con otro ¿Cómo con shashu? Porque esa es la preparación Es como que ¿Por qué haces fideos con fideos? Nada que ver Hay muchas formas De poner el cerdo Dentro de un ramen Pero este en particular Es con shashu Rolled Ah Estoy cagado Le voy a poner 10 minutos más Vamos a estar hasta mañana La olla tapa todo lo que haces en la tabla No quería ver No quería mostrar No quería mostrar Muerde el bambú Pancha Ya voy a morder el bambú Acá voy Llegó el momento De sacarme la placa Pruébate esto Ya Pruébate mi salto Ya Voy a probar todo Acá voy Ya Pruebo el bambú Ustedes dicen que pruebe el bambú No estoy muy segura Si solo el retoño del bambú A ver ¿Cuál? ¿El pedazo que está en la mesa? ¿Me estáis guiando? No Ah ¡Uh! Esto es carne Es cerdo Pero está crudo Está más bueno que yo en pelota Oye no veo weón Por eso lo estoy diciendo Nada es más bueno que tu pelota Si te escucho ¿Todo si es que le falta? Esta hueá me la comería como un hand roll No está buena la hueá Está buena la hueá No Ya Mira Que ahora lo tengo que enfriar Esa es la agua que me pasa Voy a darle un golpe de frío en el resto ¿Por qué? Para poder partirlo Y que el colágeno esté apretado ¿Cachai? Le va a ocurrir lo mismo que le pasa a la mantequilla Ponte tú Si la pongo fría se va a apretar Y si le doy el más mínimo toque de calor Se va a derretir Entonces necesito que esto se ponga frío Para que cuando lo corte Mantenga la forma Como de roll ¿Cachai? Que es lo que pasa en el Naruto Porque si no se me va a abrir Como lo que dice Kaina Eso de vuelta ¿Cachai? Bien doradito Bien bonito Entonces esto lo vamos a cortar transversalmente Y para eso Lo voy a enfriar en el congelador Le voy a dar un golpe de frío así potentoso Uff Y ahí me dijeron en el chat Para que no se desarme Sí, ustedes saben Correcto Estos son bacanes Hola Frank ¿Cómo estás? Se ve de pana Esa hueá es un arrollado Oye, más cuidado Es un arrollado, po Lo es Es un arrollado Lo es No se daña el refri Dicen Dicen